Jóvenes, buenas tardes, buenas tardes, siendo 12 y 10 pm, 12 y 10 pm exactamente, hoy 4 de julio de 2023, vamos a iniciar pues la clase de trigonometría, no que se refiere a la semana número 11, buenas tardes Rosita, Sánchez, Anel, Pereda, Torres, Peña, Villalobos, Centeno, buenas tardes también la doctora Etfel, vamos empezando pues la clase de trigonometría, que tal jóvenes, como están, vamos a iniciar, a ver, buenas tardes Rosita, vamos a iniciar entonces la clase, de una vez vamos a entonces compartir pantalla, que tal Rosita, buenas tardes, los demás están en la sala, a ver jóvenes, vamos a iniciar pues la clase de trigonometría, listo, se logran ver la pantalla, se escucha adecuadamente, me confirman por favor, ok, Rosita, se visualiza, buenos días, sí profesor, ok, listo, entonces vamos a empezar de una vez, la clase, buenas tardes, soy el profesor Merino Tomás Arturo Mauro, vamos a hacer la semana 11, trigonometría, lo que se refiere a las ecuaciones trigonométricas, ok, Géraldín, gracias, buenas tardes, vamos a empezar, tema que requiere preguntar bastante, estamos aumentando la zona de temas exigentes, o más exigentes que los anteriores, un poquito más, vamos directamente a la explicación importante, hoy veremos el contenido de la sesión virtual, hoy tocaremos lo que se refiere a las ecuaciones trigonométricas, ecuaciones trigonométricas elementales, solución general de una ecuación trigonométrica elemental, y método práctico, va a resolver una ecuación trigonométrica elemental, es lo que tocaremos en esta clase, vamos directamente al objetivo de ya ver cuál es, la finalizar la sesión del estudiante será capaz de diferenciar una identidad y una ecuación, resolver una ecuación trigonométrica elemental, o cualquier ecuación que pueda ser reducida a dicha forma, empleando la solución general, o los métodos prácticos, donde todos vamos a manejar los métodos prácticos, vamos directamente a la teoría de resumir el tema, en la semana 11, ecuaciones trigonométricas, veamos primero que es una ecuación trigonométrica, una ecuación F en X igual a G en X, es llamada también ecuación trigonométrica, ahí está, miren, una ecuación F en X igual a G en X, es llamada ecuación trigonométrica, cuando cada uno de los términos, cuando cada uno de los términos, las funciones reales de variante real F y G, son o funciones constantes o funciones trigonométricas de la forma planteada, de la forma RT a la N a X más B, donde hay B pertenece a los reales, donde es diferente de 0, y N pertenece a los enteros, menos el elemento 0. Bueno, voy a ver un poquito del tema de la semana número 15, vamos a hacer algo puntual, adelante, a ver, entonces, este es el enfoque de la ecuación trigonométrica, entonces, ¿qué es? Vamos a hacer un ejemplito, una ecuación de la forma F en X igual a G en X, es llamada ecuación trigonométrica, cuando cada uno de los términos de las funciones reales, de variante real, por ejemplo, F y G, o son funciones constantes o son funciones trigonométricas de esta forma, ¿no? RT a la N de AX más B, o son constantes o son las funciones trigonométricas de esta forma. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo mejor, miren, entonces, sean F en X, sea que una función sea F en X seno cuadrado de X más pi sextos, ¿listo? Y que la otra función, G en X, sea de repente la forma 2 más coseno 2X más pi tercios. Entonces, para que sea ecuación trigonométrica, vamos a igualar F en X con G en X, lo igualamos, entonces, F en X igual a G en X, y si hago esa igualación, estaría quedando seno cuadrado de X más pi sextos, lo igual a 2 más coseno 2X más pi tercios. Y esto se llama ecuación trigonométrica. ¿Por qué? Porque tenemos el F en X igual a G en X, en donde cada uno de los términos de las funciones reales de variante real F y G, o son funciones constantes, o son funciones que no es la forma planteada. Evidentemente, aquí aparece esta forma, seno cuadrado de X más pi sextos, que sería de la forma, mira, Rt sería seno, N sería 2, acá el coeficiente de X sería 1, coeficiente de X es 1, B sería pi sextos. Esta es una forma de la función F en X, de esta forma, Rt al N a X más B. Pero acá también tiene otra forma, fíjense, acá también tiene la forma similar, Rt sería coseno, el exponente es 1, Cn es 1, coeficiente de X vale 2, A vale 2, y B es pi tercios. Tiene la forma Rt al N a X más B, ya sea ella o ya sea la otra. Pero también acá aparece una función constante, este 2 es una función constante, es la forma de funciones trigonométricas de esta forma, Rt al N a X más B, y también de esta función constante. Como es una igualdad, a esto se llama ecuación trigonométrica. Es una igualdad que contiene funciones trigonométricas de esta forma, y funciones constantes como el 2, ¿correcto? Evidentemente, A y B, o sea el coeficiente de X y B, como por ejemplo 2 y pi tercios, o 1 y pi sextos, perdón, los reales, el coeficiente quiere ser diferente de 0, no puede ser 0, y el exponente N puede ser cualquier entero menos el 0. En este caso es el exponente 1, es entero, el exponente 2 es entero y es diferente de 0. ¿Correcto? O sea, esto se llama ecuación trigonométrica, y por si acaso verifica para todos los valores, para todos los valores que cumplen esta igualdad, verifica para todos los valores de X, para todos los valores de X que cumpla esta igualdad, ¿correcto? En todo caso, lo puedo dar este enfoque también. Una identidad trigonométrica verifica para todos los valores permitidos de la brela angular. En este caso esto verifica para ciertos valores de la variable angular. No para todos, aclarando, no para todos, sino para ciertos valores de la variable angular. ¿Correcto? Y esos valores son los que verifican la igualdad. Te repito, una identidad trigonométrica verifica para todos los valores permitidos de la variable angular, en cambio, una ecuación trigonométrica verifica para ciertos valores de la variable angular. No para todos, sino para ciertos valores de la variable angular, por si acaso lo menciono. ¿Correcto? Hasta ahí me dejo entender. Listo. Te voy a seguir avanzando. Entonces verifica para ciertos valores de la variable angular. ¿Correcto? Hago esa aclaración, por si acaso. Entonces vamos a ver a continuación lo que se llama la ecuación trigonométrica elemental. Veamos cómo es una ecuación trigonométrica elemental. Es de la forma RT a X más B igual a N. Es de la forma RT a X más B. RT a X más B igual a N. RT a X más B igual a N. ¿Correcto? Donde A, B y N son constantes reales. Claro, A, B y N son constantes reales. Son números reales. Y X es la variable, obviamente, angular. Además, A diferente de 0. El coeficiente X es A diferente de 0. Vale la pena aclarar ese punto. Y vamos a hacer ejemplos sobre esto. A ver, por ejemplo, el primer caso. Seno X más pi sexto será igual a 1. ¿Será la ecuación trigonométrica elemental? Veamos. RT, ¿quién sería? Seno. El coeficiente X sería 1. O sea, vale 1. No será pi sextos y N debe ser 1. Cuando tiene la forma, se llamará, pues definitivamente, se llamará la ecuación trigonométrica elemental o ET. Se llama la ET. El exponente de la ecuación trigonométrica elemental evidentemente es 1. Acá es 1 y acá también es 1. No hay problema. Entonces, es una ecuación trigonométrica elemental o ET. ¿Correcto? Ahí lo tendremos. Ahí lo tendremos. Otro ejemplo más. ¿Cuál sería? Coseno X más pi sobre 12 es igual a 1 medio. Veamos. ¿Quién sería la razón trigonométrica? O RT, ¿quién sería? Coseno. Coeficiente X es 1. Acá sería 1. A vale 1. B sería pi sobre 12 y N sería 1 medio. Y nuevamente el exponente es 1. El exponente es 1. Ahí está. Como tiene la forma, se llamará, pues, la ecuación trigonométrica elemental. Se llamará la ecuación trigonométrica elemental o ET. ¿Correcto? Ahí van dos ejemplitos. Vemos un tercer. Vamos a un tercer ejemplito. Por ejemplo, en este caso, tercer ejemplito. ¿Cómo sería? Tercer ejemplo sería así. Tangente de X, de repente, igual a 1. ¿Será una ecuación trigonométrica elemental? Veamos. Para eso le voy a dar la forma. Vamos a ver cómo sería. Y tangente X igual a 1. Podría describirlo así. Como tangente de 1 por X más 0. Eso es tangente X igual a 1. ¿Tiene la forma? Veamos. ¿Quién es RT? T, tangente, coeficiente X es A. Acá sería A igual a 1. B sería 0 y N sería 1. Le doy la forma y descubro que es una ET o ecuación trigonométrica elemental. ¿Correcto? Y obviamente, como ecuación trigonométrica, ¿qué es? Verifica para ciertos valores de la variable angular. Para ciertos valores de la variable angular. ¿Correcto? ¿Cómo hallar esos valores de la variable angular? O sea, hallar las soluciones. ¿Cómo hallamos las soluciones? Hay métodos. Como el método práctico. Y el método justamente de las soluciones GNE. Dale. Dos formas de hallar esos valores de X. ¿Correcto? De una ecuación trigonométrica en general. No sé si hasta acá me estoy dejando entender. Detalles. Una identidad trigonométrica verifica para todos los valores permitidos en la variable angular. En cambio, una ecuación verifica para ciertos valores de la variable angular. En este caso, X, X, X. Esa es la gran diferencia entre identidad y ecuación trigonométrica en la teoría resumida del tema. Bueno, no sé si hasta acá estamos de acuerdo. Rosita, Geraldine, me deja entender. ¿Está claro? Sí, cabeza. Gracias, Rosita. A ver lo demás. ¿Alguna consulta en la parte teórica? Ella, Love, Anel, Luz. Hay que hallar. Muy bien, Luz. Gracias por avisar. Gracias, Melody. Entonces, la idea de cuál es el reto malo de hallar esos valores de X. Que verifican esta ecuación trigonométrica. Que son los, algunos valores de X. No todos. No todos. Algunos valores que verifican la ecuación. No todos. Listo, Rosita, Geraldine. Gracias, Melody. Gracias Geraldine, gracias Maite Entonces voy a seguir avanzando Tomen la captura 1, 2, 3, 4, 5 El reto es hallar los valores que toma X Listo, borramos ¿Y qué viene ahora, jóvenes? Viene a continuación el enfoque 1 Solución general para las ecuaciones trigónicas elementales Donde VP se llama valor principal Esto también corresponde a la semana número 17 Funciones inversas Voy a colocar puntualmente No se compliquen con esto Miren Sea seno de X más B igual a C Que es la ecuación trigónica elemental Donde C pertenece al intervalo cerrado menos 1 a 1 ¿Correcto? Y ahí decimos Encontramos VP A ver, ¿cómo llamamos VP? Que es el valor principal Mira, de esta forma Atención Te pregunta Seno de qué ángulo es C Ese ángulo sería teta Entonces decimos Seno de qué ángulo es C es teta Y a ese teta se llama valor principal Y ese valor principal pertenece al intervalo cerrado menos pi más pi medio Que en el fondo es el rango de la función inversa En fin, lo dejo para que los dos ven en cuenta Esto realmente corresponde también a la semana 17 Vamos a colocar puntualmente Y seno de traerá es C Y de ahí vamos a hallar esos valores de X ¿Cómo lo consigo? De esta manera La solución general se obtiene al despejar X de la siguiente igualdad ¿Cuál va a ser la igualdad? Ahí va Ese ángulo teta Que es AX más B Siempre se iguala a N pi más menos 1 a la N Por el VP Y el VP como se llama valor principal Donde N pertenece a los enteros De ahí despejamos X Y tendremos la solución general Por cierto Ahí está Esto se debe mostrar como funciones trigónicas inclusive Pero allá de frente El segundo caso Sea coseno de X más B igual a C Donde C pertenece al intervalo cerrado menos 1 a 1 Le decimos ¿Cómo hallamos el VP? O sea, valor principal De esta manera Te preguntas Coseno de qué ángulo es C Ese angulito evidentemente es teta, digamos Y ese teta va a ser el valor principal Y eso pertenece al intervalo cerrado de 0 pi Y ahí está el coseno de la de C Y se pertenece al intervalo cerrado menos 1 a 1 Y de esa manera hallamos la solución general ¿Cómo hallamos la solución general de esta manera? Miren Aquí sería Dicimos la solución general se obtiene al despejar X De la siguiente igualdad ¿Cuál es la igualdad? Es AX más B Que es teta Lo iguala siempre para el caso del coseno A2Npi más menos VP Donde pertenece a los enteros Y VP ¿Cómo se llama? Valor principal Despejamos X Y tendremos la solución general correspondiente Ahora, tercer caso es para la tangente Y sea tangente X más B igual a C Donde C pertenece a los reales Entonces, ¿qué voy a hacer a partir de esta ecuación trigonométrica elemental? Lo que voy a hacer es encontrar VP Decimos Encontramos VP que se llama valor principal ¿Pero cómo lo interpretas? Te preguntas Tangente que ángulo es C Ese angulito es teta Entonces, justamente ese valor de teta es lo que se llama valor principal Y eso pertenece al intervalo abierto menos pi menos a pi medio Y tangente de eta vale C Estos intervalos de aviso corresponden a los rangos de las funciones inversas correspondientes Que en realidad es la semana 17 Que es otra historia Lo dejo planteado provisional directamente Ahora, en el caso de la tangente jóvenes ¿Cómo llamamos la solución general? La solución general se obtiene al despejar X de la siguiente igualdad Vamos a despejar X de esa igualdad A ver, despejamos Sería entonces ese ángulo X más B que es teta Siempre, en el caso de la tangente, es igual a N pi más VP Es igual a N pi más VP N pi más valor principal Donde N pertenece a los n Te lo despejamos X y tendremos la solución general El reto siempre es hallar X Ahí dice conjunto de valores que verifica la ecuación trígono No son todos Es un grupo de valores que verifica la igualdad ¿Correcto? Hago la aclaración Entonces ahí está la solución general de esa manera Ahora, para cotangente, secante y cosecante es similar Pero de verdad es suficiente Hagan para tangente O si quieres cotangente Hagan de la tangente y ya tendrás la cotangente Quieres secante Consigan coseno Recíproca tendrás secante Quieres cosecante Trabajas en el seno Y luego recíproca tendrás la cosecante ¿Correcto? O sea, con las tres suficiente ¿Correcto? Con las tres suficiente O si es cosecante, llévalo a seno y ya está Si es secante, llévalo a coseno y ya está Si es cotangente, llévalo a tangente y ya está Y suficiente con las tres Para no complicarse demasiado Y ese es el enfoque ¿Correcto, jóvenes? Obviamente esto tiene conocimientos de funciones inversas Pero lo planteo directamente Y logré un ejemplo con el problema número uno Pasito a pasito para que no haya dudas ¿Está claro hasta acá? ¿O mucho? Acá si Armadín dirá ¿Qué es esto, profesor? No Voy a hacer un ejemplo sobre esto No se preocupe Porque entonces voy a centrarme con el método práctico Que colateral va el método de las soluciones genes reales ¿Correcto? No sé si me captan aquí Ayase, Eric, Sánchez, Jocelyn ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? De repente que hay algunas dudas Lo voy a aclarar con un ejemplito ¿Les parece? Voy a seguir Excelente, si me han entendido Pero voy a hacer ejemplos No se preocupen No se preocupen Retomen la captura Gracias Uno, dos, tres, cuatro, cinco Se han quedado sin palabras Algunos de ustedes Voy a hacer un ejemplo sobre esto No se preocupen Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Y ahora qué viene, Jocelyn? Viene, mira, viene Esto que es lo importante La regla práctica Voy a centrarme en la regla práctica principalmente Mira Lo otro también es importante Lo vamos a hacer en un ratito más Pero la esencia de la clase Es la regla práctica Entonces, para eso decimos A resolver una ecuación trigonométrica Elemental Elemental O sea, la ET Se deben contar las dos Mira, se deben contar las dos primeras Soluciones positivas Debemos contar las dos primeras soluciones positivas En ese sentido Se puede considerar Luego, le trae Si alfa es la solución en el primer cuadrante Y si hubiese otra solución Esta dependería del cuadrante Es decir, mira La regla práctica es lo importante Es decir En el segundo cuadrante Siempre la forma es pi menos alfa Tercer cuadrante La forma es pi más alfa Cuarto cuadrante La forma es dos pi menos alfa ¿Correcto? O sea, el detalle es allá Alfa solución del primer cuadrante Posteriormente Se añade dos n pi O sea, el número dentro de vueltas Donde pertenece a los enteros Acá unas dos soluciones Para obtener todas las soluciones requeridas ¿Correcto? Hay las dos primeras soluciones Y luego vemos Y obtenemos todas las soluciones requeridas Con esta regla práctica Si alfa pertenece al primer cuadrante Si hay en el segundo cuadrante Una solución Será la forma pi menos alfa Tercer cuadrante La forma pi menos alfa Cuarto cuadrante La forma dos pi menos alfa No se olvide Luego de eso Acá sí puede ser un ejemplito directamente Ejemplito Miren Vamos a resolver esta ecuación trigonométrica Que se repite bastante en los problemas Resuelva la ecuación trigonométrica Cnx igual a un medio ¿Cómo lo resuelvo? Acá hay dos alías O lo hago con las soluciones generales Voy a hacer un ejemplo O lo hago con la regla práctica Vamos a ver la regla práctica Atención La regla práctica Mira ¿Cómo? Cnx igual a un medio Primer paso en la regla práctica Debo ubicar signos Y repasemos signos Miren Repasemos signos A ver Jóvenes Cúmeramente Los signos A ver Van a ayudarme Primer cuadrante ¿Cómo son todas las razones trigonométrica? ¿Cómo serán jóvenes? Todas las razones Positivas Positivas Todas las razones Tengo que muy bien Ah Son positivas Excelente Muy bien Shemara Positivas Segundo cuadrante ¿Quiénes son las razones positivas? ¿Quién me dice? A ver Era Seno y cosecante Positivas Tercer cuadrante ¿Quiénes son las positivas? Tangente y Muy bien Tangente y cosecante Positivas Cuarto cuadrante A ver Dígame Coseno y Y secante Y secante Y no sé qué No sé qué palabra Han respondido Coseno y secante Son positivas Y las que no aparecen ¿Cómo eran? Negativas Muy bien Shemara Coseno y secante Positivas Negativas Muy bien Shemara Muy bien Están participando Excelente Ahora Lo que voy a hacer acá Es lo siguiente Primer paso En este método Es Chequear el signo De acuerdo al cuadrante A ver Si sé No es positivo Porque es un medio ¿En qué cuadrante Le suena positivo? ¿En qué cuadrante Jóvenes Dónde suena positivo? ¿No? Primer cuadrante Todas positivas Incluyendo el seno Acá hay solución Segundo cuadrante También es seno positivo También puede ser Segundo cuadrante Tercer cuadrante No va Porque ahí el seno No aparece negativo Yo quiero seno positivo Porque es un medio Cuarto cuadrante Tampoco va Porque solo Coseno y secante positivo El seno es negativo Y yo quiero acá Seno positivo Porque es un medio Entonces El primer paso Es que hay al alfa Solución del primer cuadrante Te pregunta ¿Seno de qué ángulo Es un medio? A ver Dígame ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Seno de 30 grados Vale Un medio ¿Se acuerdan jóvenes? ¿El seno de qué ángulo Es un medio? ¿Quién me dice? A ver ¿El seno de qué ángulo Es un medio? ¿Ese angulito alfa ¿Cuánto sería? Sería 30 grados ¿Se acuerdan? Ahora Si hubiera un segundo cuadrante Tiene la forma Pi menos alfa Sería pi radian Es menos alfa Sería 180 grados Menos alfa Trabajando en las que está decimales Sería 180 grados Menos alfa Que vale 30 grados ¿Y eso cuánto es? Eso es 150 grados Viendo Es muy práctica 150 grados Así sería Ahora Esto lo vamos a borrar Que son los signos Lo borramos Este tema ya se ha visto Y ahora ¿Qué voy a hacer? Siempre este angulito Este angulito Lo igual a esos dos valores Lo igual a esos dos valores Entonces X lo igual a esos dos valores X debe ser igual a 30 grados 150 grados Así lo igual a 30 grados 150 grados Siempre este angulito O sea X, 2, X, 3, X O en este caso X Le igual a esos dos valores 30 grados 150 grados Entonces ya tengo Las dos primeras soluciones Positivas Si yo quise Ayer más soluciones ¿Qué hago? A estas dos primeras Le sumo Vuelta O sea A esta primera Súmale 360 grados ¿Y eso cuánto queda? 390 grados Ahí está Para ir a la cuarta solución A esta segunda Le sumas una vuelta 150 grados Más 360 ¿Cuánto resulta? Resulta 510 grados Y tenemos la cuarta solución Quisiera llegar A la quinta solución ¿Cuál es el manejo? En la quinta solución ¿Cuál es el manejo? A esta primera ¿Qué hago, jóvenes? A esta primera Le sumas dos vueltas 720 grados Más 30 Tendrás La quinta solución Para ir a la sexta A esta segunda Le sumas dos vueltas 720 grados Más 100 segundos Tendré la sexta solución Y así puedes sumar Tres vueltas Cuatro vueltas Y tendrás dos soluciones más Puedo sumar Cinco vueltas Dos soluciones más Y así puedo pasar Hora tras Hora tras Día Una vida entera Y ando soluciones ¿Por qué? Porque una ecuación Trigonométrica Tiene infinitas Soluciones ¿Correcto? Una ecuación Trigonométrica Tiene infinitas Soluciones ¿Correcto? Tiene infinitas Soluciones No se olviden Tomando dos de base Tomando vueltas Tendrá infinitas Soluciones Que verifican La ecuación Trigonométrica No se olviden Es una etapa Importante Tiene infinitas Soluciones Para verlo en Sexta decimales Es una forma Bien práctica Bueno Los formales Verlo como Número Real Esos son los formales Es una salida Para que me entiendas Sencilla Pero los formales Colocarlo en Número real O sea Llevarlo entre comillas A radian Entonces para eso Voy a hacer ello Mira Treinta grados Que es Pi sextos Radianes Solo Pi sextos Colocamos Cento Cinco Pi sextos Solo colocas Cinco Pi sextos 390 Serán Trece Pi sextos Solo colocas Trece Pi sextos 500 Grados A Diecisiete Pi sextos Radianes Solamente Colocas Diecisiete Pi sextos Ya llevando a radianes Por la semana Uno Entonces si en un problema Observa Sencilla Igual a un medio De frente Vas a decir Como salida rápida X Es treinta Gados Ciento Cincuenta Gados Trecientos Noventa Trabajos Y visto Como números Reales Va a ser Pi sextos Cinco Pi sextos Trece Pi sextos Y siete Pi sextos Te sugiero Como es una ecuación Que se repite Bastante Aprende De frente De frente De frente De frente De las soluciones Ya sea Se examinan Como regla Práctica O como Número Real Que es lo Formal Te sugiero Aprender Esta Simplemente Ecuación Triónica De frente Me refiero A aprender Las soluciones Directamente Correcto Alúmitos Esa es La regla Práctica Y eso Lo importante No se Olviden Alguna Consultita Jóvenes Por acá Alguna Inquietud Por favor Está claro Avisen Por favor Avisen 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 Está claro Hasta aquí Sí Dime Dime Entonces La respuesta Al problema Quedaría Si en X Es igual A pi sextos Cinco Y sextos Y así Exacto En este caso Si acá Estoy mostrando Solamente Las cuatro Primeras Soluciones Positivas Van a Haber Más Seguro Solo Muestro Las cuatro Primeras Depende Si en Un Problematía Que hay Un Intervalo De repente De cero A pi Ahí elijo Ahí elijo Que soluciones Voy a tomar Te van a dar Un intervalo Para x Pero si No me Indica Nada Estoy colocando Solamente De manera Muy Referencial Las cuatro Primeras Soluciones Positivas Ya en Un Problema Pueden Pueden Intervalo De cero Pi De cero Pi Y ahí Elijo Esas Soluciones En este caso Lo estoy dejando Así nomás Porque bueno No estoy Indicando Un intervalo Propiamente No sé Si me Dejo Entender Ariana Sí profesor Gracias Listo Pregúntame No hay Problema A ver Los demás Jóvenes Me han Entendido Alguna Pregunta Con toda Confianza Todo Claro Pregunten Jóvenes Porque este Tema Requiere Consultas Todo Bien Avisen Por favor En el Chat Se me Durmieron Yuriko Xiomara Maite Geraldine Melody Me han Entendido Está Claro Hasta Aquí Alguna Duda Recuerden Debes Tener Siempre Signos Y Luego Se Haya Las Soluciones Con La Regla Práctica Correcto No sé Si me han Respondido Por el Chat O De repente Están Ahí En La Pantalla Está Claro Villalobos Geraldine Todo Bien ¿No? Sí Listo Rosita Entonces voy a seguir avanzando Gracias Rosita Gracias Geraldine Hay una pregunta de Xiomara ¿Cómo se podría resolver Eso sin la regla Práctica? Ah Mediante soluciones Generales Xiomara Mediante soluciones Generales Que ahorita Lo voy a reforzar Con el problema Uno Correcto Xiomara Creo que justamente Sale ese N igual Un medio Me parece Vamos a chequear Pero esto lo puedo Recibir En la solución General De la Diapositiva Anterior O con la Regla Práctica Correcto Ahí está Lo desarrollo Xomara Creo que justamente Es en un medio En el problema Que sigue Si no me equivoco Ahí está Lo chequeamos Listo Pero se puede hacer Mediante soluciones Generales Dos salidas Retomen la captura Gracias Gracias Géraldín Gracias Rosita Y gracias Arianna Por preguntar Tomen la captura Uno Dos Tres Cuatro Cinco Borramos Y ahora Veamos Este Problemita Número Once Y voy a De esa manera Responder Xiomara También a tu Consulta Cómo resolver Esa ecuación U otra Aparte La regla Práctica Cómo lo manejo Lo voy a hacer Con el problemita O no Corresta Y me haces La reconsulta Ahí miren Problema uno De una vez Determina El conjunto De solución De la ecuación Planteada Ceno X Más Ceno X Más 6 Ceno 5 X Igual Ceno 3 X Más 3 El reto Siempre No se olviden ¿Cuál es el reto? El reto Es el siguiente ¿Cuál es el reto? Jóvenes El reto Es el siguiente Mira El reto Es el siguiente Aparte El ingreso A la universidad ¿Cuál es el reto? El reto Es conseguir La ET El reto Es conseguir La ET Mira El reto Es conseguir La ET ¿Y qué es la ET? Jóvenes ¿Cuál es el reto? Obtener la ET Y la ET Implica Jóvenes Esta forma ¿Se acuerdan? Si el reto Es obtener la ET Entonces Debo obtener ¿Qué cosas jóvenes? Debo obtener La ecuación Trigonométrica Elemental ¿Y cómo es la forma De una ecuación Trigonométrica Elemental? La forma Es la siguiente RT AX Más B Igual A N Si aún Esa es la forma A eso tengo que llegar Siempre RT AX Más B Igual A N ¿Correcto? Ese reto No se olviden Como esto tiene Mira, varias funciones Y no tienen la forma De la ecuación Trigonométrica Elemental A esto se va a llamar Ecuación Trigonométrica No Elemental ¿De qué voy a hacer En ecuaciones Trigonométricas No Elementales? Llevar las ecuaciones Trigonométricas Elementales ¿Cómo? Aplicando Trigonometría Y álgebra Por eso siempre digo Que en estos temas Hay que hacer cuatro letras Hay que hacer todo Todo lo que sabe Trigonometría Y de álgebra De trigonometría Saber las identidades De ángulos compuestos Mitad Doble Triple Ideal Saber factorizar Saber sacar raíz cuadrada Aspa simple Etcétera Etcétera Acá se ve ¿Quién sabe el curso? En las ecuaciones Trigonométricas Borramos Empezamos Shomara Yardín Maite Solución Empezamos ¿Cómo? Ahí está la ecuación Mira la ecuación Es seno 8x Más seno 2x Más 6 seno 5x Igual que seno 3x Más 3 Esa es la ecuación Y debo obtener la et No te olvides Entonces para eso Acá primero Voy a hacer lo siguiente Miren Acá Vamos a aplicar primero Las transformaciones Trigonométricas Y repasamos puntualmente A ver jóvenes ¿Cómo era Digamos El seno de a Más el seno b ¿Cómo era eso? Eso es Doble de seno De el a Más b Sobre 2 Por el coseno Del a Menos b Sobre 2 Eso es Suma de senos Y utilizando Seno a Más seno b Lo voy a trabajar En seno 8x Más seno 2x Están las transformaciones Trigonométricas Semana número 10 Y eso ¿Cómo era? Era dos en cos Se trabajaba mentalmente ¿Se acuerdan? Eso es Dos en cos Semisuma mentalmente Shomara 8x Más 2x 10x Sobre 2 5x Semidiferencia 8x Menos 2x 6x Sobre 2 3x Ahí está Ya trabajé aquí La suma de senos La suma de senos A producto Más 6 Senos 5x Lo dejas Igual Cosas 3x Más 3 Lo dejas Y de ahí Lo que voy a hacer Es más álgebra Mira ¿Qué voy a hacer acá? De ambos términos De estos dos términos Lo que voy a hacer aquí Es factorizar ¿Qué es factorizo? Lo que se repite Acá se repite 2 en los 5x Acá también habrá 2 en los 5x Entonces factorizo 2 senos 5x Y acá va a quedar Entonces coseno 3x Factorizo 2 senos 5x Te va a quedar Más 3 Y luego este Coseno 3x Más 3 En bloque Pásalo a restar Será menos Corchete Coseno 3x Más 3 Y ya no hay nada Queda 0 ¿Correcto? Hay que factorizar álgebra Luego Lo que me ha quedado Por acá De lo que me ha quedado Por acá Vuelvo a factorizar De ambos términos De ambos términos ¿Qué se repite? ¿Cuál es el término común? Coseno 3x Más 3 Coseno 3x Más 3 Entonces vuelvo a factorizar Y va a quedarme Lo siguiente Mira Factorizo Coseno 3x Más 3 Y va a quedarme Por acá 2 senos 5x Factorizo coseno 3x Más 3 Te va a quedar Menos 1 Igual a 0 Y eso ya es Más álgebra Cada factor Lo igualo a 0 Este factor Lo iguala a 0 Y el otro También lo iguala a 0 De frente Igualando a 0 Coseno 3x Más 3 Igual a 0 Y aquí coseno 3x ¿Cuánto es? Coseno 3x Debe ser igual A menos Voy a aclararlo Por acá Mira Vamos a aclarar Por acá Mira Y aquí coseno 3x Más 3 Vale 0 De ahí de frente Primera posibilidad Acá lo voy a escribir Primera posibilidad Es que coseno 3x Debe ser igual A menos 3 De acá 2 senos 5x Menos 1 Igual a 0 2 senos 5x Igual a 1 2 senos 5x Igual a 1 Esta es la segunda Posibilidad Ahí me salen Dos ecuaciones Elementales Salen dos Pero una pregunta En esta ecuación Existirán soluciones ¿Qué opina Geraldine Yuriko Maite ¿Qué opina Shemara Existirán soluciones A ver Me adelanto A la semana Número 13 Recuerda Que por Circunferencia Trigonométrica Todo coseno En general Siempre es mayor Igual a menos 1 Y menor Igual que 1 Mínimo de un coseno Es menos 1 Máximo de un coseno Es 1 Entonces un coseno Digamos de 3x ¿Podrá ser menos 3? ¿Qué opinan Jóvenes? ¿Podrá ser menos 3? No puede ser No está en el intervalo Entonces habrán soluciones No Si o no No hay Entonces ¿Qué debo hacer ahí Para decir que no hay soluciones? Matemáticamente hablando Se dice que x pertenece al conjunto vacío O no hay soluciones No se olviden Ahí no tengo soluciones Descargadas Ahí ya lo dejamos Acá sí Mira Es una ecuación que se repite bastante Ahí está tu pregunta Shemara Justo Mira Yo hice en mi ejemplito Seno de x igual a un medio Puede ser también seno 5x igual a un medio Esto Si no Shemara Lo puedo hacer Mediante el método práctico Como lo hice en mi ejemplito Lo puedo desarrollar Si o no Si lo puedo Como lo hice en mi ejemplito Solo fue con x Pero con 5x es similar Pero ahí va tu pregunta Profesor ¿Cómo se puede resolver esto Sin la regla práctica? Se puede resolver Mediante soluciones generales Lo que hice en la segunda diapositiva Y para eso En el caso de soluciones generales Mira Acá voy a repasar Esto lo borro Que es la teoría de transformaciones Y toma la captura 1 2 3 4 5 Y voy a centrarme En el método De las soluciones generales Shemara Mira Justo la pregunta En palma Con la número 1 En el caso del seno Cuando tiene seno De Ax Más b Igual a c O igual a n En este caso Bueno Era Era c O era n ¿Cómo era? ¿Qué connotación era? A ver ¿Quién me dice? ¿N o c? ¿Cómo era? Para respetar la anotación Es lo mismo ¿No? La anotación era con La letra n O c N Ahí está N Alroísamos Shemara Con la letra n Directamente Para no irnos Por otra anotación Era n Entonces vamos a Vamos a repetir Vamos a repetir Esa anotación Era igual a n Entonces En x Más b Igual a n Puede ser igual a z También por último Vamos a repetir Esa anotación De esta ecuación Trinóptica Elemental Shemara ¿Verdad? Entonces De ahí ¿Cómo manejamos? ¿Cómo era la solución general? Siempre se igual a este angulito A x Más b Se igual En este caso Puede ser con k o con n Puede ser también con n Sería n pi Más menos Uno A la n Por el vp Así era la forma De la diapositiva segunda Pueden revisar Sus capturas A ese ángulo x Más b Se igual a n pi Más menos uno A la n Por el valor principal ¿Cómo se obtiene el valor principal? Te pregunta Seno de qué ángulo es n Y esto va a ser el valor principal ¿Correcto? Seno de qué ángulo es n Y ahí consigue el valor principal Reemplazo Despejamos x Y atenderá la solución general Obviamente N minúscula Pertenece a los enteros Listo Ese es el otro método Y lo voy a hacer ahora Shemara Ante tu consulta Entonces acá igualamos Dos seno de 5x Menos uno igual a cero Despejando se obtiene Seno de 5x Igual a un Medio Entonces Voy a hacer el método Si acá fuera coseno Tiene la solución general Correspondente Si fuera tangente Tiene otra solución general Que está en la diapositiva Pero si acá es seno La forma es la que hemos visto acá Con n pi Más menos uno Por valor principal Entonces te preguntas Seno de 5x Igual a un medio Entonces ¿Qué se hace? Como es seno Este angulito O sea X nada más 2x 3x 8x O 1000x O en este caso 5x Se iguala siempre A esta forma Siempre se iguala A esta forma Entonces este angulito 5x Lo vas a igualar A eso Así es el método Llamar Ese angulito 5x Siempre se iguala A esa forma Que es N pi Más menos uno A la n Por el valor principal N pi Más menos uno A la n Por el valor principal Pero ¿Cómo hallamos Ese valor principal? ¿Cómo lo hallamos? Te preguntas De esta forma Dices Sea que hayas X 5x 20x O 5x Más 6 No interesa Te preguntas ¿Cómo estaba En la teoría? Porque en realidad Hay que hacer funciones inversas A visor Pero es otra historia Que se verá en la semana 17 Acá te preguntas Por ahora ¿Seno de qué ángulo Teta es un medio? ¿Seno de qué ángulo Teta es un medio? O sea ¿Seno de qué ángulo Es un medio? ¿Qué ángulo sería Ese valor de teta? ¿Seno de qué ángulo Es un medio? ¿Cuántos serían? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas Que el seno De 30 Era seno de 30 Pero radianes Era pi sextos Seno de pi sextos Debe ser igual A un medio ¿Ceno? Claro 30 grados De manera práctica Es llamar Pero en realidad Se trabaja Con números reales El seno ¿Pero es un teta agudo? ¿Ese es un ejemplo? A el teta agudo ¿Te refieres a eso? Sí Ahí está Te respondo Ahí está Te respondo Si será agudo O no Seno de qué ángulo Es un medio Eso sería 30 Pero en realidad Sería pi sextos O solo pi sextos Entonces seno de qué ángulo Es un medio Ese valor Sería Pi medios Y eso va a ser justamente El valor principal Ese valor de teta Que sería pi sextos Sería el valor principal Ese sería el valor principal Pero también Justamente Respondo Sobre si es o no agudo Recuerda Ese valor principal Debe estar en qué intervalo Estaba en la teoría ¿Se acuerdan? ¿Dónde debe estar ese valor principal? Si es c ¿Dónde estaba? ¿Estaba en qué intervalo? En intervalo 90 90 Claro Pero lo formal Se dice Menos pi medios Eso es lo formal Por eso En fin Lo mencioné Para que me entienda Al inicio Pero Lo formal Es decir De menos pi medios A pi medios Eso es lo formal Ahí debe estar El valor principal Entonces Ese valor principal No es tanto agudo Sino debe estar En intervalo Menos pi medios Donde no es agudo Porque hay acá Valores negativos ¿Sí o no? Entonces debe estar Más que decir Ángulo agudo Está en el intervalo Menos pi medios Y pi sexto Está en ese intervalo Si está en Menos pi medios Ahí está en ese intervalo Es valor principal En este caso Pi sextos Así lo estoy manejando Por ahora Ya que todavía no se trata Con funciones inversas Porque lo formal Es aplicar Una teoría de inversas Que es otra historia Así lo van manejando Hallando el ángulo teta Que es valor principal Y checando Que se encuentra En este intervalo Planteado Entonces no es agudo Está en el intervalo Cerrado Menos pi medios Me dejo entender No sé quién me preguntó ¿Quién fue? Creo que fue Rosita me parece Sí, todo claro profesor Pero es de cuando ves El coseno Se puede de 0 a pi Pero Y si hubiera dos casos ¿Cómo? ¿Cuál tomas? ¿Solo siempre va a haber un caso? Siempre va a haber un caso No más De 0 a pi para el coseno Va a haber un caso Siempre, siempre, siempre Y para tangente Es de menos que a pi medios Intervalo abierto Siempre va a haber En todos los En todas las situaciones Es solamente un caso No puede haber dos Uno No va a existir No va a aparecer Gracias No sé Rosita Pero está bien Gracias Ah, me confundí Discúlpame ¿Con quién hablé? Me confundí A ver No sé con quién hablé A veces no me percate Con quién he hablado Pero no sé quién puede Ah, Melo Disculpa Melo Disculpa No hay problema No hay problema Si una Leve confusión En nombres Listo No hay problema Listo, listo Gracias Melody Entonces Vamos a ver Vamos a ver Pregunten Pregunten Pero entonces Ahí está Entre El valor principal Entonces está quedando Pi sobre 6 Entonces el valor principal Es pi sobre 6 Ahí está Lo reemplazado Y n Pertenece a los enteros Pero Si te dice resolver Pregunta para el chat Y para el lado Cuando te dice resolver La ecuación O tener conjunto Solución de la ecuación ¿Debo hallar X O 5X? ¿Qué debo hallar? ¿Qué debo hallar? ¿Quién me dice 5X? ¿Sí o no? ¿Qué debo hallar? Ahí tenés cuidado Debo hallar solamente X No 5X Entonces despejamos ¿Sí o no? Te divide entre 5 Y va a quedarme Solamente X Entre 5 Será n Por pi sobre 5 Y más o menos 1 N por pi sobre 6 Entre 5 Va a quedar más o menos 1 La n por pi sobre 30 Haciendo extraos y medios Donde n pertenece a los n Te aviste el conjunto Solución de la ecuación Trigonométrica Planteada Que también Por una cuestión de formalidad Se puede colocar así Mira Por lo tanto El conjunto de soluciones Entre llaves Vas a colocar solamente N por pi sobre 5 Más o menos 1 La n por pi sobre 30 Tal que n pertenece A los enteros Y eso ¿Qué alternativa resulta? Eso resulta En la alternativa B de bueno El conjunto de soluciones De la ecuación Va a ser N por pi sobre 5 Más o menos 1 La n por pi sobre 30 Tal que n pertenece A los enteros Y ese es el otro Método Shimara Método Práctico Que lo vimos con un ejemplo En la interpretativa anterior Y el otro método Mediante soluciones generales Y lo trabaja De esta manera Es el otro método Como yo le hice En mi ejemplo Con seno X volumen Esto es similar Seno X volumen Pero ahí está El otro método Es más Shimara Si En este otro método También se estira Dar de valores a n Por ejemplo Si n vale 0 Reemplaza Y genera pues Pi sobre 30 Si n vale 0 Para reemplazar Genera un x Que sería Pi sobre 30 Este es el otro método Cuando n vale 1 Reemplaza Y genera Otro valor para x Cuando n vale 2 Otro valor para x Pues dale también Un n de repente Menos Otro valor para x Y así obtienes Cada una de las infinitas Obtienes Algunas de las infinitas Soluciones Es El otro método Pero en este caso Que he indicado nada más Porque en la clase Aparece con n No se hace este análisis Pero existe ese método Correcto Shimara No sé si me deja entender Está claro Ahí está Te respondió a tu pregunta Listo Shimara Ahí está Tu consulta Empalmó con el problema Número 1 Entonces no se ve Hay dos métodos Soluciones generales O método Porque me voy a sentar Evidentemente en la clase Al método práctico Que desarrolló un problemita Sobre solución general Como la número 1 Joven No sé si me deja entender Rosita Luz Arianna Melody Jocelyn Erick Ayase Geraldine Y todos Maite Está claro Me han comprendido Me estoy esforzando Pero avísenme Por favor Gracias Melody Arianna Luz Gracias Geraldine Rosita ¿Me has entendido? Erick A pronunciarse Listo Excelente Rosita Gracias Geraldine Gracias Xiomara Gracias Maite Entonces Voy a seguir Pregunten Pregunten Tomen la captura De pantalla 1 2 3 4 5 Jóvenes Corramos Y me tome Captura de pantalla Para desarrollar Ahora Otro problema De ese perfil Pero como te digo Voy a centrarme En el método Práctico Eso es lo importante Sin descartar Las soluciones generales Por cierto Ah Esto es el detalle Que hay que tomar en cuenta Listo Jóvenes Vamos a hacer ello Captura de pantalla Así es No se desanime Sí Jóvenes Esta semana Increíble Semana Número 11 Semana Número 11 Estamos casi A poco más De la mitad Del ciclo A semana Número 11 Así Jóvenes Semana 11 4 De Julio 4 De Julio Miren Veamos 4 De Julio Listo Vamos Y Seguimos Avanzando Seguimos Avanzando A ver ¿Cómo ¿Cómo Sería Ahora Jóvenes Miren A ver Veamos Ahora El siguiente Problema ¿Cómo Sería? Miren ¿Hay alguna respuesta En el problemita 2? ¿Alguien pudo? El problema Dice Hay el número De soluciones De la ecuación 2 Menos tangente X medios Igual A cotangente Pi cuartos Más X cuartos Donde X Pertones El intervalo Cerrado De 0 Pi O sea Hay de voy a dar La solución En el intervalo Cerrado 0 Pi Y el número De soluciones De esa ecuación No se olviden ¿Cuál es el reto? El reto Es obtener la Et Eso es importante Acá lo escribo Nuevamente El reto Para resolver Ecuaciones trigonométricas Siempre es El reto Es obtener La Et Ese reto Ahí lo escribo Nuevamente El reto Es Obtener La Ecuación Trigonométrica Elemental O Et ¿Y qué implica Una et Tener esta forma? Miren Tener la forma RT AX Más B Igual A N Esa es la forma Como lo hice En el problema 1 Obtuve seno 5x Igual 1 medio Y eso es la et Y acá debe obtener Algo similar Entonces ¿Cómo lo manejamos? A ver jóvenes ¿Cómo trabajo esto? Miren Solucion ¿Alguna respuesta? No hay respuesta Veamos Entonces La idea es obtener La et Para esto De manera conveniente Voy a hacer lo siguiente Miren Puedo trabajar acá Directamente O si no hacer Este enfoque No hay ningún problema Jóvenes Miren Por ejemplo Voy a tomar De manera conveniente Esta cotangente Pi cuartos Más X cuartos ¿Correcto? Entonces Según identidad Del ángulo Lo doble Identidad auxiliar Cotangente Doble Doble de frente ¿Cómo sería Cotangente Pi cuartos Más X cuartos Sería Cosecante Del doble Doble Pi cuartos Más X cuartos Es pi medios Más X medios Más Cotangente Del doble Pi cuartos Más X cuartos Es pi medios Más X medios ¿Correcto? Para reducir Esta cotangente Pi cuartos Más X cuartos Y ahí voy a hacer Lo que se llama Reducción Al primer Cuarante De cotangente Mira Aguante Reducción Al primer Cuarante Voy a hacer Algo más Todavía Previamente Miren Lo que voy a hacer Entonces La ecuación Plantea Vamos a dejar Primero la ecuación La ecuación Es 2 menos Tangente X medios Ahí está 2 menos Tangente X medios Y esto Tendría que ser Jóvenes Esto Tendría que ser Definitivamente Lo que está Al costadito Eso era Cotangente Pi cuartos Más X cuartos Eso era Cotangente Pi cuartos Más X cuartos Eso era Cotangente Pi cuartos Más X cuartos Así era No se olviden Era Cotangente Pi cuartos Más X cuartos Pero esta Cotangente Pi cuartos Más X cuartos Que está En el lado Derecho Lo voy a cambiar Por su equivalente Que es Eso Si o no Ello Mira Cosegante Pi Pi más X medios Más Cotangente Pi más X medios Lo he reemplazado Y por ahí Lo voy desarrollando Para obtener La ET Y ahí sí Voy a aplicar Lo que mencioné Es un instante Es un instante Reducción Al primer Cuartos Te decimos 2 menos Tangente X medios Debe ser igual Ahí miren Jóvenes Pi medios Más X medios O sea Pi medios Radianes 90 Tardos 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 Más X medios Y cotangente Y cotangente Tardos X medios Cambio Se mantiene Cambia Tardos 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 Y así lo trajo Por reducción Al primer Cuadrante De ahí ¿Quién se elimina Jóvenes? Mira De ahí se elimina Algo Menos tangente X medios Menos tangente X medios ¿Sí o no? Y se descubre Que la secante X medios Debe ser igual A cuánto Debe ser igual A 2 Si será la Ete Jóvenes Claro Porque la RT Secante El exponente Es 1 A sería 1 medio B sería 0 Y N sería 2 Ya tengo la Ete Y acá hay dos caminos Camino 1 Método práctico Camino 2 Soluciones generales Pero sugerencia Si en las claves Aparece la constante N o K Ahí te sugiero Soluciones generales Como lo dice En el problema 1 Pero si en las claves No aparece la constante K O si no Te piden Número de soluciones Etcétera Hazlo preferentemente Con el método práctico Como sugerencia Pero tenerlo Poder ser como Soluciones generales Te aclaro Porque la sugerencia Es hacer método práctico En la medida de lo posible Entonces acá Lo que voy a hacer Es el método práctico ¿Y cómo era el método práctico? Nuevamente repasemos Si alfa es la solución Del primer cuadrante Si hay una Del segundo cuadrante ¿Qué forma era? ¿Se acuerdan? Era la forma Pi menos alfa Tercer cuadrante Era la forma Pi más alfa Cuarto cuadrante Era la forma Jóvenes 2 Pi menos alfa Así era Así era De esa forma Correcto Entonces Aquí miren Secante Que me vale 2 Entonces Primer trabajo Hay que ver el signo Secante Es 2 Positivo Dígame ¿En qué cuarentena La secante Es positiva? A ver 2 Veloz ¿En qué cuarentena La secante Es positiva? A ver ¿Quién me dice Signo? O sea Que nos ha repasado Hace un ratito Por favor Primer cuarto cuadrante Exacto Primer Pero o Cuarto cuadrante No es si Primer cuadrante O cuarto cuadrante No es si Chiamara Detalles Primer cuadrante O cuarto cuadrante Primer cuadrante O cuarto cuadrante En fin En todo caso ¿Qué hacemos aquí? Ahora ya ¿Cómo hallamos la solución De primer cuadrante? Te pregunta Si acá hay un x medio Si te confunde Tápalo Te pregunta Secante ¿Qué ángulo es 2? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan? Si ya lo tapamos Lo borro Secante ¿Qué ángulo era 2? ¿Se acuerdan? A ver Te ayudo ¿Te acuerdas Que secante De 60 Era 2 Si o no De los triangulitos Pero me interesa Vamos a trabajar En radianes Que es lo formal Entonces ¿Cuánto sería? Eso era Pi tercios Entonces decimos Secante ¿Qué ángulo es 2? Sería pi tercios ¿Correcto? Secante ¿Qué ángulo es 2? Sería pi tercios Listo Entonces Secante ¿Qué ángulo es 2? Sería pues Pi tercios Entonces Alfa Solución del primer cuadrante Va a ser simplemente Pi tercios Así lo trabajo Así lo trabajo Como pi tercios Y si hay una del cuarto cuadrante ¿Qué forma tiene? Tiene la forma 2 pi menos alfa Sería 2 pi menos pi tercios Sería pues 2 pi menos pi tercios ¿Cuánto quería eso? 2 pi menos pi tercios ¿Y eso cuánto es? Sería pues 2 pi Sería 6 pi menos pi Sería 5 pi tercios Eso quedará 5 pi tercios Entonces va a quedar 5 pi tercios Ya tengo Dos soluciones bases Que serían pi tercios 5 pi tercios ¿Qué es hacer luego? Shomara Sea ese angulito Sea ese angulito Bueno acá lo voy a indicar Bueno acá ni me voy a estar Luego ese angulito ¿Qué se hace joven? ¿Qué se hace? Se iguala a esos dos valores Ese angulito Se iguala a esos dos valores Nada más Si o no Se iguala a esos dos valores ¿Saben? Lo voy a hacer eso Acá lo voy a hacer así Entonces este angulito X medios Se iguala a esos dos valores Siempre Si fuera X 2X 3X O 5X En este caso X medios Le iguala a esos dos valores O sea ese X medios Lo vas a igualar ¿A quiénes? A esos dos Que sería El pi tercios El otro sería El 5 pi tercios Así estaría quedando Y van a haber más soluciones seguras Puedes sumarle Dos vueltas Una vuelta Dos vueltas Y puedes tener más soluciones Pero yo quiero solo De 0 a pi Entonces así voy a trabajar Vamos a decir Hay soluciones Y vamos a decir Si lo requiere sumarle vueltas o no Como yo quiero hallar soluciones Tenemos que conseguir X Entonces O despeja X Sería por 2 al otro lado X sería entonces ¿Cuánto? X sería 2 pi tercios El 2 pasa multiplicando Y acá sería 2 por 5 pi tercios Sería 10 pi tercios Así sería 2 por 5 pi tercios Sería 10 pi tercios Ahí lo tendremos Pregunta ¿Qué te hago? Tengo las dos primeras soluciones Positivas de esa ecuación Pregunta 2 pi tercios ¿Está en intervalo de 0 pi? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? A ver 2 pi tercios Sí Sí está ¿No? Porque es 0, algo de pi Está ahí ¿Sí o no? Entonces ahí tengo Una solución 10 pi tercios Que es 3, y algo de pi ¿Estará en ese intervalo? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Estará en ese intervalo? No Sí o no Melo Y no está Sí o no No va Entonces porque Estos 3, y algo de pi No están en intervalo de 0 pi Entonces esto no va Descartado Esto no va Entonces ¿Cuántas soluciones tengo En intervalo cerrado de 0 pi? ¿Cuántas tenemos? Si te piden Número de soluciones De la ecuación ¿Cuántas tendremos? ¿Una o dos? ¿Quién me dice? Tenemos solamente ¿Cuántas? Una Sí o no Melo En ese intervalo Cerrado de 0 pi Entonces decimos Por lo tanto Solamente Muy bien Maris Maite Muy bien Solamente hay una sola solución Muy bien Xiomara Melody Maite Solamente hay una sola solución La respuesta ¿Cuánto es? Salen alternativa La letra A ¿Correcto? La letra A es la respuesta Mira Y lo voy a mencionar puntualmente No te quiero complicar con esto Pero cuando hay tangentes Y cuando hay tangentes Hacen restricciones ¿Correcto? Restricciones Desde el punto de vista De línea O función tangente Pero esas restricciones No van a afectar Las soluciones Para este problemita De la respuesta De ser los piteros Y hay una sola solución En este caso No afecta Pero hay un tema De restricciones Que lo veremos En la semana Número Trece Semana Quince Restringir En tangente Y en contangente Pero acá en este caso Este aviso No afecta Y solamente hay una solución Que es los piteros Y la respuesta Es letra A Pero lo menciona En modo de conocimiento Por ahora Pero ahí no más Por mientras Para no enredar Sobre eso Que lo veremos Como te digo En circunferencia Trigonométrica Y funciones Trigonométricas Y esa es la idea Importante Obtener la ecuación Teórica elemental Y preferentemente Buscar el método Práctico Si ya no sale O aparece en las claves Utiliza La solución general Como lo dice En el problemita Número uno No sé qué tal Me han entendido Yurico, Melody Maite Está claro Rosita Arianna Me han comprendido Hasta aquí ¿Alguna consultita? ¿Allá se? Todo claro Profesoría Gracias Gracias A ver El audio El audio Solo para consultas Anita Tu audio Anita 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 Tu audio Anita Anita Creo que va a salir Anita de la clase Creo Anita Por favor Yeralina ¿Todo claro? ¿Sigo o no? Avisen Avisen Listo Apagas Solamente para consultas A 1, 2, 3, 4, 5 Borramos Y bueno Ahí está el otro Meta Lo mismo El despeje Y bueno Ahí está Seguimos avanzando Y pasamos Y pasamos Ahora a este Vamos a los problemas De comiden Que son bastante Bastante Aplicativos Los problemas De comiden Por ejemplo En la número 3 En la 3 ¿Qué hacemos? En la número 3 ¿Qué hacemos? Dice La altura Respecto al nivel Del mar La altura Respecto al nivel Del mar A la que se encuentra Un cohete Después de su De su despegue Está modelada Por la función A Está modelada Por la función A Definida por eso En kilómetros Y bueno Miren Lo que voy a hacer acá Es dibujar de repente El nivel del mar Referencial Solamente una idea Este es el nivel Del mar Referencial Ahí está El nivel del mar Referencial El nivel del mar Referencial Y por acá De repente Estará el cohete Por acá Voy a hacer una figura Muy Muy jóvenes Así Referencial Acá De estar El cohete Dice La altura Respecto al nivel Del mar A la que se encuentra Un cohete Después de su despegue Está modelada Por la función A O sea En este instante Digamos que la altura De este cohete Respecto al nivel Del mar Sea él Voy a colocar De manera Referencial Que sea La altura En este caso Que sea Altura H O altura A Digamos Será la altura A Porque A Va a ser la altura Respecto al nivel Del mar A la que se encuentra Un cohete Después de su despegue Que está modelada Por la función A Esa altura A Digamos Definida de esa manera Función altura A Ahí está En kilómetros Está en kilómetros Donde T Que es T Donde T son Dice Minutos Transcurridos Desde su despegue Ese T Va a ser Mayor o igual a 0 Menos igual a 30 Y eso es por tanto Luego dice Si el espacio El espacio Se encuentra A partir de los 120 Km de altura Sobre el nivel del mar O sea Luego A ver Si el espacio Se encuentra A partir de los 120 Km de altura Sobre el nivel del mar O sea Cuando esta altura Es 120 Km Por ahí Empieza el espacio Por acá Estaría el espacio Correcto Y ya ni lo voy a dibujar Y el cohete Despegó a las 8 y 6 am Dice A qué hora El cohete Llegó al espacio Correcto Entonces El detalle Es el siguiente Acá una gráfica Muy referencial También adicional Para que se entienda Mejor Entonces acá Colocamos el suelo Y por acá Estaría el cohete En un cierto instante El cohete Que está por acá Dice Se encuentra Dice A ver Si el espacio Se encuentra A partir de los 120 Km de altura Sobre el nivel del mar O sea Cuando la altura Es de 120 Km 120 Km Ahí Empieza Ahí dice El espacio Por acá Empieza El espacio Así dice Y el cohete Despegó Ahí me dice A qué hora Llegó A qué hora El cohete Llegó al espacio De pines Ahora Entonces Para eso Lo que debo hacer Es Igualar La función Altura Para un caso Particular S A Debe ser 120 Le daríamos Un tiempo T Como tengo El tiempo De despegue Puedo hallar El tiempo A la que El cohete Llegó al espacio Correcto Jóvenes Entonces Lo que voy a hacer Acá es simple Mire Nada Sobre el botón De interpretación Solución De lo que voy a hacer Anunciado Es Escribir La función Altura Que es Todo esto Esta es la función Altura Todo esto Es la función Altura A Digamos Que depende De T A T T A En 960 Cosino Al cuadrado Pi Por T Sobre 120 Cosino Al cuadrado Pi Por T Entre 120 Pero como me piden A los 120 kilómetros De altura De altura Esto De igualarlo A 120 Kilómetros Por lo que Solo 120 Porque todo está En kilómetros Pues lo igualas A 120 Si fuera 100 kilómetros Igual a 100 Si fuera 80 kilómetros Igual a 80 Si es 120 kilómetros Igual a 120 De ahí hallamos T De ahí hallamos T Nada más Y luego respondo A la consulta Correcto jóvenes Así se va manejando Este problema Solo borro Y que toma la captura Figurita referencial 1 2 3 4 5 Lo borramos Y ahora De ahí tengo que hallar T Minus La que es El número de minutos Transcurridos De su despegue ¿Cómo lo manejo? Miren Para eso Voy a hacer Un pasito En borrador Miren lo que voy a hacer acá ¿Cómo llegó ese resultante? Mira Mira lo que voy a hacer Por aquí Mira atención Acá se elimina Cerito Cerito Y va a quedarme ¿Cuánto? A ver 96 Tiene cuarta Tiene cuarta jóvenes ¿Cuánto es la cuarta? 96 A ver ¿Quién me dice? ¿Cuánto es jóvenes? 240 Podría eliminar 0 Sería entonces 24 ¿No? Por 4 No hay problema Sería 96 Y luego acomodas Escribes acá El seno al cuadrado De pi por t Sobre 120 Y luego escribes El coseno cuadrado De pi por t Sobre 120 Ahí sería Mira Sería El seno cuadrado De pi por t Sobre 120 Y acá sería Pues igual a 12 24 por 4 No hay 26 Y ahí vienen los ceritos Y ahora Acá mira Mira lo que voy a estar detallando Sería 24 Y este Cuatro seno cuadrado Pi por t Entre 120 Coseno pi por t Entre 120 No es cierto Que sería Detallando Sería el Dos seno de pi por t Sobre 120 Por el coseno de pi por t Sobre 120 Eso sería Todo eso Elevado al cuadrado ¿Qué opinan? Sería 2 al cuadrado 4 Seno cuadrado Coseno cuadrado Pi por t Entre 120 Y por 24 Igual al 12 Pero luego ¿Qué voy a hacer jóvenes? Miren lo que voy a hacer luego ¿Ah? ¿Se acuerdan que el seno 2x Desde la semana número 9 Que era Lo oímos bastante ¿A qué era eso? Eso era Doble de seno x Por el coseno x ¿Sí o no? Entonces De frente ¿Qué era dos seno coseno? Eso era Seno del doble ¿Sí o no? Dos seno coseno Es seno del ángulo doble Eso no se olviden El dos seno coseno Es seno del ángulo doble Y aquí también Mira ¿Qué sería dos seno coseno? ¿Qué sería? Sería seno del ángulo doble Sería seno del ángulo doble A ver Seno De frente Al doble de pi por t 120 ¿Qué sería? Sería pi por t Sobre 60 ¿Sí o no? Así sería pi por t Sobre 60 Ahora es que lo mejor Con el color negro Sería seno del doble Sería seno del doble Entonces ahí tenemos Mira El dos Seno pi por 3 sobre 60 Al cuadrado Que es seno con la pi por 3 sobre 60 Igual a uno Y ahí ya lo hemos reducido No se olviden Que voy a obtener la et No te olviden Que voy a obtener la et Correcto jóvenes Me dejo entender hasta ahí Y de ahí Puedo sacar raíz cuadrada Pero hay dos soluciones Pero mucho O si no Puedo hacer este detalle Miren ¿Cómo digo ese resultante? Miren 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 ¿Qué voy a hacer ahí? Atención Puede ser degradación Por ejemplo También dígame Por degradación Que era Por ejemplo De frente De degradación Que era El doble De seno Cuatro X ¿Qué era eso? Eso era El uno Menos coseno doble Doble de X Será dos de X ¿Sí o no? Entonces dos seno Por X Es uno Menos coseno doble Doble de X Será dos de X Entonces bajo esa lógica ¿Cómo sería El dos seno Cuadrado pi por 3 sobre 60? De frente De la degradación Semana 9 Proporción del ángulo ¿Cómo sería? Sería El uno Menos el coseno doble Sería Uno menos El coseno doble Doble de pi Por 3 sobre 60 ¿Qué sería? Sería Pi por 3 Sobre cuánto? Sobre 30 ¿No? Y eso vale El uno De ahí ¿Quién se elimina ahí? El uno Uno Queda menos Coseno doble de pi por 3 Sobre 30 Debe ser igual a cero Y coseno doble de pi por 3 Sobre 30 Debe ser igual a cuánto? Debe ser igual a cero Y ahí tengo la ecuación Trigonolítica elemental ¿Cuál es el reto? Siempre el reto Es obtener La et El eje El reto es obtener la et O sea la ecuación De esta forma RT RT De ax Más b RT De ax Más b Igual a la letra n Este RT Es coseno Exponente es 1 En el x Orten en este caso A sería pi sobre 30 B sería cero Y n cero Ya tengo la et Y ahí lo resuelvo Ya sea por el método práctico Ya sea por solución general O algún otro método También que pueda formarse Seguro Hasta ahí me deja entender Alúmitos Para seguir avanzando Geraldine Maite Disculpe que le agarre Consultas periódicas Por este tema Si requiere Tengo por experiencia Preguntarte Periódicamente ¿Todo bien Hasta aquí Geraldine Maite Yuriko Melody Sí profesor Muy bien Ahí lo estoy detallando Pero igual pregunte No tengan temores Por favor Voy a seguir avanzando Te sugiero tomar captura Esta partecita ¿Todo bien Geraldine? Excelente Pregunte Pregunte Esta parte Toma la captura 1 2 3 4 5 Borramos esta parte Ahora ¿Cómo manejamos Geraldine? De esta manera Cuando el coseno es cero Te aviso Te aviso Ahí te doy una Sorpresa adicional No va el método práctico Porque acá no puedo Ver el signo Seno Parecer Entonces cuando el coseno es cero Cuando el coseno es uno O coseno menos uno O cuando el coseno es uno Seno uno Seno cero Ahí se aplica Cuadrantales También puede aplicar Solución general Pero mucho Ahí voy a aplicar De manera excepcional Un tercer método Digamos Cuadrantales Nada más Cuando el coseno es cero Por ejemplo Acá voy a aplicar Cuadrantales Entonces dígame Coseno De qué ángulo es cero A ver Por cuadrantales ¿Se acuerdan jóvenes? ¿Se acuerdan que Coseno de 90 Era cero ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan también Que coseno 270 Era cero Por cuadrantales ¿Sí o no? Si coseno de 90 Vale cero Quiere decir que Este angulito Pi por 3 sobre 30 Debe ser igual a 90 grados Pero debo llevarlo A radianes ¿Eso cómo sería? Sería así Sería pi por 3 sobre 30 Al igual a 90 grados Que sería Pi menos radianes O solo pi medios Coseno de 270 grados También vale cero O sea Este pi por 3 sobre 30 Pi por 3 sobre 30 Al igual a 270 grados Que sería 3 pi medios Debe trabajar No radianes De manera estricta Y ahí podría sumar Vueltas inclusive Pero con 2 suficiente Para ver Cómo me sale El valor de T Despejamos de ahí Joven Aquí se elimina Dime Se elimina El número pi Y le despejamos T A ver Es un despeje elemental ¿Cómo sería despejando? A ver Cómo sería T sería 30 sobre 2 Que es 15 30 por 3 sobre 2 Que sería 45 Esto lo borramos Pero en estos casos Particular Dice que Este T Es mayor o igual a 0 Menos o igual que 30 Podrán ser 45 ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Podrán ser 45 Opiniones ¿Sí o no? Y la respuesta No puede ser No va ¿Sí o no? Porque no está Dentro de 0 a 30 La única solución Que me queda Es 15 Que si es mayor o igual a 0 Menos o igual que 30 O sea T vale 15 Pero si T vale 15 Quédate Era el número de minutos Transcurridos Desde su despegue Entonces quiere decir Que Si el cuenete Despegó a los 8 Dice AM Si el cuenete Despegó A los 8 16 AM Mírame Esto ya no es trigonometría 8 16 AM Es lo que despegó El cuenete Es la hora de despegue El cuenete Y luego dice Que ha pasado 15 Que sería el número de minutos Transcurridos De su despegue O sea Ha pasado 15 minutos Aquí ha pasado 15 minutos Porque te vale 15 La pregunta es Pasó 15 minutos Y te dicen Si el cuenete Despegó a los 8 Es AM Y a qué hora El cuenete Llegó al espacio Para conseguir eso Tienes que sumar 15 AM Súmele 15 minutos Y qué hora será Jóvenes Quién me dice Qué hora será Eso ya no es trigonometría Qué hora será Díganme Qué hora será 5 4 8 31 8 31 Serían 8 31 AM Súmele Y esa va a ser La hora A la cual El cuenete Llegó al espacio Nada más Entonces decimos Que por lo tanto El cuenete Sale al espacio A los 8 31 AM Y la respuesta Es C de casa 8 31 AM Nada más O sea El tema Y luego interpretar De acuerdo A la hora Inicial Sumar De los 15 Minutos Y ya está Solucionado No sé si me dejen Tear la tres Jóvenes Que es un Deco Sobre ecuaciones Trigonométricas Está claro Maite Geraldine Ayacen Rosita Eric Luz Anita Ariana ¿Me han entendido? Sí Gracias Ayacen Mello de Ariana Luz Rosita Te voy a seguir Avanzando Pregunten No es difícil Es cuestión De interpretación Te tomen La captura Gracias Maite Gracias Geraldine 1 2 3 4 5 1 24 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 En cierto día del mes de junio, en el desierto de Paracas, está dada por esa expresión en kilómetros por hora. Donde aquí en este minuclato es el número de horas transcurridas desde la medianoche. Otra vez, bien, ¿a qué hora? La velocidad del viento fue de 30 kilómetros por hora por segunda vez. Por segunda vez. ¿Cómo lo voy a interpretar esto? Miren. Entonces, no voy a dibujar el desierto de Paracas, por cierto. No es necesaria alguna respuesta. Eso mismo, parecidos a los problemas, te aviso. La idea es la misma, solo cambia el contexto. Solución del enuncio, decimos. Esta expresión, 20 más 60 seno pi por 3, solo 72, menos 80 seno cubo pi por 3, solo 72. ¿Eso quién es? Eso es la velocidad. Esto va a ser la velocidad del viento. Colocamos velocidad v del viento en cierto día del mes de junio, en el desierto de Paracas. Pero acá la pregunta dice, ¿a qué hora la velocidad del viento fue de 30 kilómetros por hora por segunda vez? Esta velocidad está en kilómetros por hora, ¿correcto? En este caso te piden, ¿a qué hora la velocidad del viento fue de 30 kilómetros por hora? Entonces, ¿esta velocidad lo igualas a quién? Lo igualas a 30, ¿correcto? Pues está en kilómetros por hora. Si fuera 60 kilómetros por hora, lo igualas a 60. Como es 30 kilómetros por hora, lo igualas a 30 nada más. Todo está en kilómetros por hora, no hay problema, lo igual. Y al igualar a 30, hallamos T y luego respondo sobre la hora, ¿correcto? Entonces vamos a hallarte. ¿Cómo hallamos T? Ahí empiezan las ecuaciones trigonométricas. Debo tener la E, no te olvides, ¿ah? Entonces, para eso, como en todas aparece el cerito, voy a eliminar el cerito. Mira, cerito eliminas en todas. Y va a quedarme 2 más 6 seno pi por 3 sobre 72, menos 8 seno pi por 3 sobre 72, igual a 3. De estos dos términos, de este segundo y tercer término, de manera conveniente, voy a factorizar el número 2. Factoriza el 2 y te va a quedar por acá 3 seno pi por 3 sobre 72. Factoriza el 2, te va a quedar menos 4 seno cubo de pipo de 72, y sería 3 menos 2, que es 1. Ahí está. Y ahí voy a hacer uso del ángulo triple. A ver, jóvenes, ¿qué era, por favor, el seno 3x? ¿Qué era eso? Eso era 3 seno x menos el 4 seno cubo de x. Así era. Seno 3x es 3 seno x menos 4 seno cubo de x. Entonces, voy a aplicar el ángulo triple. ¿Qué era entonces 3 seno x menos 4 seno cubo de x? ¿Qué era? Es seno 3x, ¿o no? 3 seno x menos 4 seno cubo de x es seno 3x. Entonces, acá también, miren, de frente a la proporción del ángulo. ¿Qué sería 3 seno menos 4 seno cubo? ¿Qué sería, joven? Eso sería el seno del ángulo triple. Ah, mira, ¿cómo sería entonces 3 seno menos 4 seno cubo? Eso resulta seno del ángulo triple. De frente a triple pi por 3 sobre 72. ¿Qué sería? Sería seno pi por 3 sobre 24. Igual a 1 medio. Está, lo puedo seguir viendo. Igual a 1 medio. Y es la ecuación que se repite bastante. Te lo dije en los problemitas. A ver, si me has entendido, ¿ah? Si seno de ese ángulo x es 1 medio. Hice un ejemplo al inicio de la clase. Si seno x vale 1 medio, según ese ejemplito que hemos indicado. Si seno x vale 1 medio. De frente, dime, ¿cuáles son las cuatro primeras soluciones positivas en radianes? ¿Qué es lo formal? A ver, revien sus capturas. ¿Cuánto era x, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era x? Era pi sobre... Claro, 30. Pero en radianes era pi sobre 6, ¿sí o no? El otro era 150 grados. Pero era, de manera formal, 5 pi sobre 6. La que sigue, ¿cuánto era? Más 2 pi era 13 pi sobre 6. Y más 2 pi aquí era, ¿cuánto era 17 pi sobre 6? Lo puedes revisar. Lo vimos hace un ratito. Y ahí están cuatro de las infinitas soluciones. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, aprendelo de frente, porque hice el ejemplito. ¿Se acuerdan? Entonces, acá también. Seno pi por centro 24 vale 1 medio. De frente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este angulito. O sea, x2, x2, pi por centro 24. Lo igual a estos valores. No, lo igual a esos valores. Lo igual a de frente a esos valores. Ya de frente. Ahí hice ejemplitos. Lo igualamos. Decimos pi por centro 24. Lo igualo. Pues, por ejemplo, los dos primeros, que sería el pi sextos. Sería el otro, el 5 pi sextos. Y de ahí vemos si requiere sumarle más o no. Vamos viendo eso. Podría sumarle más vueltas, seguro. Pero vamos viendo eso en el camino. Solo tomo esos dos. Miren. Pero esto continúa. Si requiere, le sigo sumando vueltas y transformamos 13 pi sextos y 17 pi sextos. Vamos viendo. De ahí despejamos T. Entonces, se elimina el número pi en todas al despejar. Y consigue T. ¿Cuánto sería T entonces? ¿Cuánto sería joven esa? T sería 24 sobre 6, que es 4. 24 sobre 6 por 5 sería 20. Ahí tenemos dos de las infinitas soluciones para T. ¿Correcto? Pero acá viene la interpretación. Miren. Dice. ¿A qué hora la velocidad del viento fue de 30 grados por hora por segunda vez? Como dicen, por segunda vez tiene que ser con la segunda solución. Segunda vez implica segunda solución. Si fuera por tercera vez, sería trazar la solución y tener que sumarle vueltas. Pero como es por segunda vez, hasta acá nomás con la segunda solución. Y luego viene la interpretación joven. Esa dice. Que este es el número transcurrido desde la medianoche. O sea, la referencia. Son las cero, cero horas. Que son las cero, cero. Esa es la referencia. Cero, cero horas. Entonces, el número transcurrido desde la medianoche. Entonces, si la referencia es de las cero, cero horas desde la medianoche. Y ha pasado 20. Y te es el número transcurrido desde la medianoche. Entonces, esa cantidad de horas transcurrido. ¿Cuántos serían, jóvenes? Si te vale 20, serían 20 horas. O sea, ¿no? Sería 20. Te has adelantado. Sería, pues, te dicen. ¿A qué hora? Si era cero, cero horas. Si pasó 20 horas. ¿Qué hora sería, jóvenes? Lo dijo su compañera. ¿A qué hora? ¿Qué hora era? Díganme todos. No solamente ella. ¿Qué hora era? Cuenta. ¿8 a.m. o 8 p.m.? P.m. P.m. P.m., ¿no? Sería 8 p.m. Son 20 horas de vida real. A 8 p.m. Entonces, sería la hora pedida. Nada más, ¿ah? Entonces, evidentemente, la respuesta. ¿Cuál sería, jóvenes? Decimos. Por lo tanto, la velocidad del viento. Será de 30 kilómetros por hora. Por segunda vez. A las 8 p.m. Y la respuesta es la E. Esa es la E. 8 p.m. Nada más. O sea, le aplico. La ecuación trigonométrica. Obtenido la E. Esta es la E. No te olvides. Es la ecuación trigonomía elemental. Ya de frente. Y de ahí lo interpreto nada más. Igualito que la 3. Solo ha cambiado el contexto. Pero la esencia es la misma. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Geraldina? Yarse, Eric, Rosita, Ariana, Luz, Melody, Anitta, López. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Excelente, Ariana, Luz, Melody. Gracias, Anita. Rosita, ¿está claro? ¿Alguna duda? Listo. Ya sé. Entonces, voy a seguir avanzando. Listo, Rosita. Excelente. Entonces, voy a seguir avanzando. Pregunten, ¿ah? Tomen la captura. 1 a 32 de la tarde. 1, 2, 3, 4, 5. No me rindo. Seguir para adelante, ¿ah? Pasamos ahora al problema. Mira, número 5. Dice lo siguiente. Es otro de tipo de... Bien, parecido a los anteriores, ¿ah? A ver, ¿cómo desarrollo la número 5? Dice lo siguiente. Atención. La altura a la que se encuentra una pelota al ser lanzada desde el suelo hacia arriba, contra esto vertical, está por esa expresión. O sea, voy a hacer una gráfica muy referencial. Acá tenemos de repente el suelo. Ahí está el suelo. Ahí está el suelo. Dice, según el problema, dice... La altura a la que se encuentra una pelota allá. Entonces, al ser lanzada desde el suelo hacia arriba, o sea, se lanza la pelota hacia arriba, la pelota de repente queda en esta posición. Ahí está. Ahí estaría la pelota. Ahí estaría la pelota. Ahí está. Esa es la pelota. Entonces, la altura a la que se encuentra una pelota al ser lanzada desde el suelo hacia arriba, contra esto vertical, o sea, la trayectoria va a ser vertical, o sea, así, en forma vertical, la trayectoria va a ser vertical. Ahí está. Estada por esa expresión. Entonces, esta va a ser, joven, la función altura con respecto al suelo. Esto va a ser la función altura. Y como función altura, ¿qué es? Acá debe ser noventa. Y esta función altura está dada, ¿por quién? Por esa expresión, en hectómetros, hectómetros, donde T es el número de minutos transcurridos, donde aquí en este minúscula, donde T minúscula es el número de minutos transcurridos desde el lanzamiento, desde el lanzamiento. Este, perdón, es el intervalo cerrado, cero uno, y dice, después de cuántos minutos, después de cuántos minutos, esa es la pregunta, después de cuántos minutos, la pelota se encontrará a una altura de 200 metros. Después de cuántos minutos, la pelota se encontrará a una altura de 200 metros. O sea, dice que esta altura será 200 metros, para ese caso particular, le voy a la cantidad de minutos, que sería de sí o no. Es lo mismo que los anteriores, pero hay un detalle más sutil, mira. Dice que esta altura está en hectómetros. Entonces, esa altura es, en este caso, de 200 metros, pero en hectómetros, ¿cuántos serían jóvenes? Un hectómetro tiene 100 metros, ¿sí o no? Un hectómetro, no te olvides, tiene 100 metros. Un hectómetro, un HM tendrá 100 metros. Entonces, en 200 metros, ¿cuántos hectómetros tenemos? ¿Cuántos? ¿Quién me dice? Tendremos 2 hectómetros. Entonces, esta función altura, lo igualo a la cantidad de hectómetros corresponde, porque he estado en hectómetros. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Decimos, solución, del enunciado, decimos que, la función altura, que es, entonces, esta es la función altura, esta es la función altura, esa es la función altura, que es 8 coseno pi por 3 sobre 2, 8 coseno cuadrado pi por 3 sobre 2, lo igualo a quién? Se dicen que son 200 metros, serían 2 hectómetros, lo igual entonces a los 2 hectómetros. Si fuera 5 hectómetros, lo igual a 5 hectómetros. Como aquí, 200 metros, que son 2 hectómetros, lo igual a 2 nada más, porque todos están hectómetros. Y al igualar, como le dicen los problemas anteriores, hallamos T, si no hallamos T, y de ahí ya, eso se resuelve mediante ecuaciones trigonómetros. Obtener la ETS, esa es la idea. A ver, de ahí mira lo que voy a hacer, cómo llego a ese resultante, miren, fíjense por acá, miren lo que voy a hacer ahí, le voy a sacar la mitad a todo, si deseas, mitad 1, mitad sería 4, mitad sería 4, entonces, cómo resultará eso, al costadito lo indico, entonces, será así, mira, este, menos 4 coseno cuadrado pi por 3 sobre 2, pasa al otro lado sumando, sería, 4 coseno al 4, cuadrado de pi por 3 sobre 2, así estaría quedando, y este, 4 coseno de pi por 3 sobre 2, pasa al otro lado, quedaría, menos 4 coseno de pi por 3 sobre 2, así estaría quedando, más 1, este más 1 queda, todos los tenemos del primer lado, estaría quedando más 1, igual a qué, acá no quedó nada a la derecha, queda 0, ahí quedó 0, ¿correcto? Y esto, sí o no, que es un binomio al cuadrado, jóvenes, todo esto es un binomio al cuadrado, sí o no, ¿qué opinan? No es cierto que eso sería, jóvenes, resultará, eso sí o no, eso es, 2 coseno de pi por 3 sobre 2, menos 1 al cuadrado, vamos a ver, si quieres verificamos, cuadrado del primero, 2 coseno de pi por 3 sobre 2 al cuadrado, es 4 coseno de pi por 3 sobre 2, menos doble producto, es menos 4 coseno de pi por 3 sobre 2, más 1 al cuadrado, más 1, igual a 0, sale un binomio al cuadrado, ¿no? Interesante, y si esta cantidad de al cuadrado es 0, quiere decir que esta base, ¿cuánto debe ser? Esta base debe ser, 0, o sea, 2 coseno de pi por 3 sobre 2, menos 1 es igual a 0, de frente a 2 coseno de pi por 3 sobre 2, debe ser igual a 1 medio, ¿correcto? Le decimos, coseno de pi por 3 sobre 2, debe ser igual a 1 medio, y ahí, ya tengo la et, ya tengo la et, y ahí hay dos caminos, bueno, tres en general, solución general, método práctico, o si fuera cuadrantal, hago por cuadrantal, acá evidentemente, un medio no genera cuadrantal, descartado, quedado solución general, o método práctico, pero la sugerencia es método práctico, y para método práctico, ¿cómo lo resuelvo? De esta manera, miren, ¿cómo va a ser jóvenes? Mira, detallando, signos, coseno es un medio, o sea, positivo, ¿en qué cuadrantal el coseno es positivo? Porque es un medio, ¿en qué cuadrantes jóvenes? Sería primer cuadrante o cuarto cuadrante, exacto, ahora debo ir a alfa solución del primer cuadrante, recuerda, según el método práctico, si tienes alfa solución del primer cuadrante, si hay una del segundo cuadrante, la forma era pi menos alfa, tercer cuadrante, la forma era pi más alfa, cuarto cuadrante, la forma era dos pi menos alfa, así era, ¿estamos? Así era el caso, en este instante, ¿cómo lo voy a manejar? Mirena pregunta, ¿cómo hallamos alfa solución del primer cuadrante? Te preguntas, ¿coseno de qué ángulo es un medio? Si está para ello, para no confundirlo, lo borro, ¿coseno de qué ángulo es un medio, jóvenes? Si te confundes, pi por tres, sobre dos, te preguntas, ¿coseno de qué ángulo es un medio? Borrándonos si deseas, ¿se acuerdan? Ah, se han olvidado, vamos a ver, pi tercios, pi tercios, ¿no? Porque coseno de 60 dos vale un medio, pero 60 dos, ¿cuánto es? Pi tercios, entonces, coseno de pi tercios debe ser igual a un medio, entonces, ¿coseno de qué ángulo es un medio? Ese ángulo será pi tercios, entonces, simplemente igualamos a pi tercios, y ese será mi alfa, que sería pi sobre tres, voy a trabajar los números, números reales, digamos, y cuarto cuadrante, ¿de qué forma será? Será dos pi menos alfa, o sea, dos pi menos pi tercios, y eso, ¿cuánto queda operando? Genera cinco pi sobre tres, eso es lo formal. Luego, ¿qué se hace? Este angulito, ¿lo iguala estos dos valores o no? Eso, lo iguala esos dos valores, vamos a hacer eso, jóvenes, ¿cómo será entonces? De pi por tres o dos, lo igualas a quién? A pi tercios, cinco pi tercios, y de ahí despejamos un t, que está en intervalo cerrado, cero uno. De ahí, evidentemente, se elimina el número pi, y se eliminó el número pi, y eso queda ¿cuánto? Vamos a ir despejando, creo que la respuesta es evidente, ¿ah? Ahí será, despejando dos por un tercio, dos tercios, cinco, o dos por cinco tercios, será diez tercios, ahí tenemos dos soluciones. Podría sumar vueltas, pero vamos a ver si conviene o no. Pero recuerda, yo debo resolver el intervalo cerrado cero uno. Pregunta, ¿dos tercios será solución? ¿Qué opinan? ¿Será solución, jóvenes? Sí. Sí, porque cero comal, o sea, en intervalo cerrado cero uno. Pero diez tercios, que es tres coma y algo, está en intervalo cerrado cero uno, sí o no, ¿estará o no estará? ¿Lo considero o no lo considero? ¿Qué opinan, jóvenes? No se duerman, ¿lo considero? No, sí o no, Melo, y no lo considero. Muy bien, ¿ah? Porque no están ahí cinturando. Solamente hay una solución, que es dos tercios. Y justamente piden la cantidad de minutos, que es t, sí o no. La pelota se encontrará a una altura de 200 metros, o sea, esto es lo pedido, t. Y como t es el número de minutos transcurrido, será dos tercios de minuto. Decimos, finalmente decimos nada más que, por lo tanto, la pelota se encontrará a una altura de 200 metros, o dos hectómetros, después de dos tercios minutos, y la respuesta es la letra B, esa es la B, dos tercios de minuto. O sea, después de cuántos minutos la pelota se encontrará a una altura de 200 metros, será después de dos tercios de minuto, nada más. O sea, la historia es la misma, se iguala la altura dato, se halla T, y luego se interpreta al final, si fuera el caso. ¿Me han entendido la número 5 jóvenes sobre ecuaciones trigonométricas? Está claro, Rocío Termeño, Géraldín, Ayase, Eri, Rosita, Luz, Arianna, Melody, Anita. Sí, por eso. Gracias, Rosita, gracias, Luz, Arianna, Anita, Melody, les voy a seguir, pregunten, pregunten, por favor, esto no es difícil, pero sí requiere el conocimiento de, requiere el conocimiento de, temas anteriores, ¿ah? Pues tomen la captura, 1, 2, 3, 4, 5, borramos, ¿ah? Borramos, sigo avanzando, 1, 43. Pasamos a la número 6, a una respuesta en las 6 jóvenes, también de tipo de, con la número 6, también de tipo, con la número 6, dice, un pequeño bloque, un pequeño bloque sujeto a un resorte, describe un movimiento armónico simple, o sea, el más física, y su altura respecto a una superficie plana, está dada por la expresión planteada, en centímetros, donde t es el número de segundos transcurrido, acá debe ser segundos, hago la aclaración, versión final del problemita, t es el número de segundos, hago la aclaración, aquí debe ser segundos, transcurrido desde que se inició el más, o sea, el movimiento armónico simple, la pregunta determina, ¿en qué segundo, la partícula, se encontró, 8,5 centímetros de altura, respecto a dicha superficie, por segunda vez, eso lo interpreto al final, a ver jóvenes, ¿cómo será? dice, a ver, un pequeño bloque sujeto a un resorte, describe un movimiento armónico simple más, corre su altura, respecto a la superficie plana, está dada por esta expresión, o sea, vamos a interpretarlo así, miren, hay un pequeño bloque sujeto a un resorte, entonces, una figura referencial, entonces acá tenemos, miren, un resorte, ahí está, un pequeño bloque sujeto a un resorte, aquí colocamos de repente, el techo, digamos, y aquí está el resorte, aquí estaría el resorte, ahí está el resorte, miren, ahí está, techo resorte, y un pequeño bloque sujeto a un resorte, ahí está, un pequeño bloque, aquí estaría este pequeño bloque, aquí estaría este pequeño bloque sujeto a ese resorte, hace un movimiento armónico simple, ya está más física, ley de Huck, etc., en fin, y su altura respecto a una superficie plana, está dada por la expresión, o sea, la altura de este sistema, jóvenes, bloque con resorte, está a una altura respecto a una superficie plana, o sea, si aquí considero la superficie plana, si considero la superficie plana, ese sistema resorte bloque, está a una cierta altura respecto a esta superficie plana, entonces, esta sería la altura indicada, sería la altura indicada, ahí sería la altura del sistema resorte bloque, respecto a una superficie plana, esta sería la altura que indican, esa altura está dada por la expresión de color azul, en centímetros, con este es el número de minutos, con el número de segundos transcurridos, desde que se inició el movimiento armónico simple, y te dicen, determina en qué segundo, o sea, T, la partícula se encontró a 8,5 centímetros de altura, respecto a esta superficie plana, por segunda vez, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, miren, vamos a interpretar, miren cómo sería, tenemos, esos jóvenes, ¿quién es? Según Melody queda la D, vamos a Melody, y vamos a decir, si eso es cierto, Melody, entonces, ¿qué hacemos? La función altura, en este caso, es quién, la función altura es H, digamos, y en este caso, ¿quién es? 5 coseno 7 pi por 2 sobre 2, más pi sobre 6, más 11, es la función altura, pero depende, determina en qué segundo, o sea, el tiempo T, la partícula se montó a 8,5 centímetros de altura, respecto a esta superficie, o sea, ¿qué debo hacer? La función altura, lo igualo para un caso particular, que es 8,5, todo está en centímetros, lo igualamos a 8,5, pero lo igualamos a 8,5, si fuera 10 centímetros, igualas a 10, si fuera 9 centímetros, igual a 9, si es 8,5 centímetros, igual a 8,5, de ahí, luego de igualar, ¿qué se hace? luego de igualar, ¿qué se hace? de ahí se halla, de minúsculación, y ese tema, es justamente lo que te piden, el número de segundos transcurridos, correcto, acá es el segundo, como indicaba, digamos, el simelo tiene razón, mira, la idea es la misma, entonces, ahí vamos a despejarte, pero acá debo ser primero, joven, lo que se llama reducción al primer cuarante, y eso lo voy a hacer por acá, miren, cómo sería, acá lo voy a indicar primero, acá en borrador sería 5, coseno de 7,5, podrías colocarlo si o no, como 4 pi medios, más 3 pi medios, eso sería 7 pi medios, correcto, sería 7 pi medios, más pi por t sobre 6, ahí está, bueno, más 11, igual a 8,5 por metro, ahora, hay un detalle en este problemita, cuál es joven, cuál es mi de nada, par de pi se eliminan, ¿se acuerdan? siempre todo par de pi se cancela, porque me da el número entre vueltas, entonces acá tienes 2 pi, par de pi se cancela, porque me da el número entre vueltas, por eso les voy a poner 7 pi medios, como 4 pi, más 3 pi medios, para cancelar 2 pi, es par de pi, que es, bueno, una vuelta, no lo cancela, puedo reducir en el primer cuarante, luego acá voy a aplicar justamente, más reducción al primer cuarante, porque esto, ¿qué sería? mira, ¿qué sería todo esto? a ver, ¿qué sería todo esto? ¿qué sería jóvenes? miren, vamos a indicar un poco por acá, ¿qué sería todo eso? miren, sería de esta manera, sería así, sería 5 por, en los paréntesis, coseno 3 pi medios, más pi por 3 sobre 6, 3 pi medios, digamos 270, es el agudo pi por 3 sobre 6, y 270 más el agudo pi por 3 sobre 6, ¿a qué cuarante pertenece? pertenece al cuarto cuarante, razón inicial, coseno, ¿cómo es? Positivo, y coseno de 3 pi más pi por 3 sobre 6, cambio, se mantiene, ahí cambia de coseno, cambiará a seno, cambiará a seno, del agudo, digamos, pi por 3 sobre 6, eso ya es reducción al primer cuarante, y sería 8,5 menos 11, ¿cuánto queda eso jóvenes? 8,5 menos 11, ¿cuánto queda alumnitos? 8,5 menos 11, ¿cuánto queda? Menos 2,5, eso queda menos 2,5, que sería menos 5 medios, sería menos 5 medios, de ahí jóvenes, se elimina el número 5, el número 5, y tenemos seno de 3 sobre 6, que es menos un medio, y eso es lo que aparece a continuación, operando, operando y operando, bueno, ahí estaría, ¿no? Bueno, ahí está, todavía no vamos a cancelar mejor todavía, para que se entienda, ahí está, eso era menos 5 medios, que es, menos 2,5, bueno, o sea, el orden del video, es igual a menos 2,5, todavía no lo cancelo, ahí está, 5 seno de 3 sobre 6, es menos 2,5, y de ahí se obtiene, el seno de 3 sobre 6, a ver, ¿cómo sería eso? eso quedaría como indicado, porque menos 2,5, eso como indicado, era menos 5 medios, ahí está, menos 5 medios, ahí está, eso es menos el 5 medios, y de ahí jóvenes, ¿quién se elimina? dime el número 5, y seno pi por 3 sobre 6, es igual a menos 2 medios, y ahí ya tengo la ecuación triomática elemental, ya de frente, ya tengo la ecuación triomática elemental, ¿qué hago en ese caso, ayer Aldi? mira, Maite, ¿qué hago? lo resuelvo con el método práctico, ¿correcto? entonces empezamos, o sea, seno es menos 1,5, ¿qué es cuadrante? el seno es negativo, ¿por qué es menos 1,5? ¿qué cuadrante? ¿se acuerdan? eso es en el tercer cuadrante, o cuarto cuadrante, ahí el seno es negativo, porque es menos 1,5, pero recuerda, según la regla práctica, alfa pertenece al primer cuadrante, si hay una del segundo cuadrante, ¿qué forma era? era la forma pi menos alfa, tercer cuadrante era la forma pi más alfa, cuarto cuadrante era la forma 2pi menos alfa, ¿se acuerdan? pero acá, a diferencia de los problemas anteriores, no hay la del primer cuadrante, no hay, mira, no existe, entonces, ¿qué voy a hacer? mira, mira, este método, cuando no hay la del primer cuadrante, ¿qué se hace? atención, asúmonos por 40 segundos, que la ecuación sea de repente, el seno de pi por t sobre 6, que sea, no menos 1,5, que sea 1,5, mira, mira esta salida práctica, asumo que la ecuación sea seno pi por t sobre 6, pero no menos 1,5, que sea 1,5, con la intención de obtener este alfa del primer cuadrante, que no lo tengo, no podría resolver al inicio, digamos, luego te pregunto, seno de qué ángulo es 1,5, está para pi por t sobre 6, seno de qué ángulo es 1,5, díganme, seno de qué ángulo es 1,5, sería, sería 30 grados, ¿qué es pi tercios? ¿qué opinan? pi sextos, pi sextos sería, exacto, seno de qué ángulo es 1,5, sería 30 grados, pero sería en radianes, pi sobre 6, entonces de acá se obtiene ese alfa de auxilio, que sería pi sobre 6, si uno joven, esa, esa sería pi sobre 6, correcto, de auxilio de apoyo extremo, sería pi sobre 6, y ese alfa sería de auxilio de apoyo del primer cuadrante, así lo manejas, pero como era solamente por 30, 40 segundos, esto desaparece, porque lo que estoy resolviendo no es seno pi por 3 sobre 6, igual a 1,5, sino lo que estoy resolviendo es seno de cuánto, estoy resolviendo seno de pi por 3 sobre 6, igual a menos 1,5, y no seno pi por 3 sobre 6, que es 1,5, entonces eso solamente fue para hallar ese alfa de apoyo, estoy resolviendo seno pi por 3 sobre 6, igual a menos 1,5, y eso lo reemplazo por acá, ese es el método, entonces dices, dices lo siguiente, a ver, tercer cuadrante, ¿qué forma tendrá? tendrá la forma pi más alfa, sería pi, más ese pi sobre 6, que sería cuánto, sería 7 pi sobre 6, correcto, sería 7 pi sobre 6, cuarto cuadrante, ¿qué forma será? será la forma 2 pi menos alfa, 2 pi menos pi sobre 6, ¿qué sería cuánto? sería 11 pi sobre 6, ¿cierto? luego el esquema se repite, este unito es x, 2x, o 3x, igual a estos dos valores, en este caso pi por 3 sobre 6, lo igualas a qué valores, al 7 pi sobre 6, ahí está, lo igualas al 11 pi sobre 6, ahí está, y como lo hice en el ejemplito hace un ratito, para hallar más soluciones, a esta primera le sumas una vuelta, o sea, súmale 7 pi sobre 6, más 2 pi, tienes la tercera, para hallar más soluciones, a esta segunda, súmale una vuelta también, sería 2 pi más 11 pi sobre 6, y ahí tenemos las cuatro primeras, y esto, puedo seguir hallando más y más soluciones seguro, vuelvo a tomar cuatro primeras de manera muy, muy referencial, de ahí despejo, despejo joven, despejamos, ¿quién se eliminen todas? bueno, ahí se va a operar, se opera y ya está, sí o no, despejamos nada más, miren, un poquito para, ayer más soluciones, pero, mira, inclusive, mira, vamos a ser bien práctico, miren, como yo quiero por segunda vez, será con la segunda solución, sí o no, pero ya, tercera y cuarta, referencial, ya lo puedo ignorar, entonces, lo borramos, solo entrajo con las, hasta la segunda, o yo quiero por segunda vez, será hasta la segunda solución, o sea, esto ya desaparecemos, esto ya lo desaparecemos, si lo ignoras, esto lo ignoramos, lo ignoramos, porque ya no es necesario, no es necesario, pero se puede hallar, despejamos T nada más, y cómo sería, a ver, quién se elimina, jóvenes, por ahí, se elimina el número pi, el número pi, también se elimina el 6, el 6, el 6, y dime cuánto vale T, entonces, cuánto vale T, si será 7, 11, eso también lo puedes conseguir, pero no va a ser necesario, porque yo quiero por segunda vez, entonces, esta ya la descartamos, la descartamos, se puede hallar, pero ya para qué, pues yo quiero por segunda vez, entonces, determina en qué segundo, la partícula se encontró a 8, 5 centímetros de altura, respecto a dicha superficie, por segunda vez, se refiere a la segunda solución, o sea, se refiere a T igual a, no a 7, sino a T igual a 11, ese va a ser el segundo, entonces, decimos finalmente, decimos lo siguiente, por lo tanto, en el segundo 11, el bloque se encontrará 8, 5 centímetros de altura, por segunda vez, será en el segundo 11, y la respuesta, melodía es acertado, no lo dudes, melodía sale, la D que es 11, muy bien, melodía es acertado, sale 11, ese es el segundo, en que la partícula, se encontrará, o se encuentra, o se encontró, 8,5 centímetros de altura, respecto a dicha superficie, por segunda vez, cuando el segundo es, el número 11, correcto, así se maneja, cuando hay un negativo, haces este método, asumiendo por 30 segundos, re la práctica, me han entendido, las 6 para hacer las 7, no sé si lo he detallado, Rosita, pero igual, pregúntame, Luz, Rosita, Arianna, Melody, Anita, Rosillo, Geraldine, Ayase, Eric, me han entendido, todo bien, cabezar, gracias Rosita, Luz, dime, Anita, suelta, porque, en el ejercicio, no tomo en cuenta, el primer cuadro, el rey, ah, ya, no, acá, porque el seno es negativo, como el seno es negativo, el seno es negativo, solo en el tercero, cuarto, cuarente, ¿sí o no? porque es negativo, porque es menos un medio, y por signos, el seno es negativo, solo en el tercero, cuarto, cuarente, pero como no hay primer cuadro, para aplicar la regla práctica, entonces hago esa reglita, asumo por un instante, que el seno pi por tres sobre seis, sea un medio, y no menos un medio, y ahí hay el seno, que es un medio, pi sexto, y con ese alfa de auxilio, el primer cuadro, cuarente, vuelvo a la ecuación, original, y lo resuelvo, colocando tercero, cuarente, pi más alfa, pi más este pi sextos, siete pi sextos, y el cuarto cuadro, dos pi menos alfa, dos pi menos pi sextos, que es once pi sextos, por el tema de los signos, no aparece el primer cuadro, por esa razón, no sé si, te puede haber apoyado, pregúntame si fuera el caso, ¿ah? ¿está claro? ¿está claro? Ahí, listo Arianna, pregúntame nomás Arianna, no hay problema, ahí está, eso cuando no hay primer cuadrante, por el tema de los signos, se hace este procedimiento, todavía me dijeron, no, Rosita, Luz, gracias, Melody, Anita, y listo, voy a seguir, pregúnten, tomen la captura, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pasamos ahora a la número siete, pasamos ahora a la número siete, mira, ¿qué hacemos en la siete? Ah, este problemita, mira, la siete, mira, 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 este, interesante, la siete, dice también de tipo D con la número siete, dice lo siguiente, atención, en la figura se muestra una catapulta romana, tiene toques de historia universal, mira, hay una catapulta romana, en fin, donde el segmento AB, donde el segmento AB, aquí está, hay B por si acaso, pero no se logra visualizar, aquí lo aclaramos, donde el segmento AB, aquí es B, el segmento AB está incluido en una resta dependiente negativa, donde este segmento AB, el segmento AB está incluido en una resta dependiente negativa, jóvenes, un poquito de geometría analítica, o sea, que tienes plano cartesiano, tienes acá tu plano cartesiano, por cierto, ¿cómo es una resta dependiente negativa? ¿se acuerdan jóvenes? ¿cómo era ver? ¿la resta se orienta hacia donde? ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? a ver, ¿quién me dice? viendo rectas, cuando una resta tiene pendiente negativa, la resta se orienta a la is, izquierda, se orienta a la is, izquierda, así sería, esta resta tiene pendiente negativa, y esa pendiente se denota normalmente con una M en minúscula, pendiente negativa, y si la resta se orienta hacia la derecha, la pendiente es positiva, es un poquito de geometría analítica, en este caso, dice que este segmento B está incluido en esta resta dependiente negativa, o sea, está incluido en esta resta, digamos, este segmento B está incluido en esta resta, está incluido en esta resta, digamos, de color, vamos a mejorarlo, está incluido en esta resta de color celeste, ese segmento B está incluido en esta resta de color celeste dependiente negativa, Como está a la izquierda, tendrá pendiente negativo. ¿Correcto, jóvenes? Por una situación referencial, nada más. ¿Correcto? Así sería, alumnito, así sería en este caso, así sería en este caso. Ahí está. Listo, ahí lo tendremos. Ahora dice, si el ángulo teta es solución de la ecuación planteada, y este es el ángulo teta, según nuestras figuras, es el ángulo que forma estos dos lados, digamos, es un ángulo obtuso, mira, mayor 90 grados y menor de 180 grados, ese es el ángulo teta que verifica o es solución de esta ecuación. La pregunta es, dice, determine, determine la medida, determine la medida del ángulo de inclinación de la recta que contiene al segmento. Depiene la medida de la inclinación de la recta que contiene al segmento. Esa resta que contiene al segmento jóvenes AB, es esta recta, digamos, L. Depiene la medida de la inclinación de esta recta L, que contiene al segmento AB. O sea, te piden la medida de la inclinación de esta recta L. Contiene, obviamente, el segmento AB. Y eso requiere un poquito de geometría, solamente de manera muy referencial, para explicarle con mayor énfasis, lo que es ángulo de inclinación, jóvenes, ¿cómo es eso? Mira, que es el ángulo de una recta, es el que forma el eje X y la recta, medio en sentido anterior. Esto se llama ángulo de inclinación de la recta. Digamos que sea un grito de esto. Es el ángulo que forma el eje X y la recta, medio en sentido anterior, es el ángulo de esa recta. Y te piden justamente esa inclinación. Y para eso voy a colocar de manera muy, muy referencial. De repente, por acá dibujamos un plano coordenado. Colocamos por acá de repente el eje Y. Colocamos por acá de repente el eje X. Entonces, en fin, el eje Y, el eje X, en fin, referencial. En fin, es muy, muy referencial nada más. No es más que eso. Eje Y, el eje X. Y esta sería la inclinación de esta recta L. Sería el que forma el eje X y la recta, medio en sentido anterior. Este sería, pues, un ángulo de inclinación. Sería el ángulo que forma el eje X y la recta, medio en sentido anterior. Este sería el ángulo de inclinación. Pero si te das cuenta, acá hay un 90 grados. Mira, acá hay un 90 grados y acá también hay otro 90 grados. Entonces, por dato, mira, hay dos 90 grados ahí sutilmente indicados. Mira, acá hay un 90 grados. Y acá hay otro 90 grados. Entonces, por geometría, mira, atención, ¿ah? Si acá es, en este cuadrilátero, acá tienes un 90 grados. Y acá tienes otro 90 grados. Y acá tienes el ángulo teta. Dígame, ¿cuánto vale este ángulo? A ver, ¿quién me dice por geometría? ¿Cuánto sería? Ahí veo si sabes geometría. Mira, los cuatro ángulos en este cuadrilátero forman 360 grados. Suman 360 grados. Si él es 90 grados y él es 90 grados y él es teta, este ángulo sería, sí o no, de frente sería 180 grados menos teta, ¿no? Sumarle teta más 90 grados más 90 grados da 360 grados. Si tú eres 180 grados y él es 180 grados menos teta, dígame, ¿este ángulo cuánto vale todos? ¿Cuánto sería? Ya se me durmieron. ¿Cuánto sería? Para ir cerrando la clase, ¿cuánto sería? Teta sería, ¿no? Porque más 180 menos teta, se va teta menos teta y queda 180 grados. Eso sería teta. Todo esto lo borro. Entonces, descubre, jóvenes, que ese ángulo de inclinación, que forma el eje X y la resta L es justamente teta. O sea, debo hallar teta. Pero teta es solución de la ecuación. O sea, resuelvo, hallamos teta y ya está. ¿Correcto, jóvenes? La teta es ángulo obtuso, ¿verdad? Por la forma es un ángulo mayor de 90 y menos de 180 grados. O sea, hallamos un ángulo de teta obtuso, que es solución de la ecuación. Y esa es la mera inclinación de la resta que contiene el segmento AB. ¿Correcto, jóvenes? Te lo borro, ¿verdad? Toma la captura de esto. Te puede servir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Borramos. Y ahora, ¿cómo resuelvo la ecuación? Ahí viene el enfoque del tema. Mira cómo será, jóvenes. Miren, para ir cerrando la clase, tenemos solución. Tenemos. Voy a escribir la ecuación. ¿Cómo es la ecuación? Seno X igual a dos menos cotangente X por uno más coseno X. Esa es la ecuación. Ahora, ¿cómo resuelvo eso? Miren, ¿cómo voy a hacer? Atención. A ver, vamos a operar acá nomás en borrador. Esto, ¿cómo sería, jóvenes? ¿Cómo sería esto? Sería seno de X. Debe ser igual a dos menos cotangente X. Pero cotangente X, ¿qué será, jóvenes? Eso es coseno de X sobre seno X por uno más el coseno de X. Así estaría creando. Operamos acá en borrador. Sería seno de X. Será, jóvenes, ¿cuánto? Mira, ¿cómo sería eso? Seno de X debe ser, a ver, jóvenes, por acá nomás. En aspa sería doble de seno de X menos coseno X sobre el seno de X por el uno más el coseno X. Así estaría creando, que es 2A, por cierto. Y de ahí, miren, ¿cómo llego a este resultante? Mira, este seno X pasa multiplicando. Sería seno X por seno X. Sería seno por X. Sería dos seno X menos coseno X. Ahí está, por uno más coseno X. Ahí está. Estoy llevando seno y coseno, llego a este resultante. De ahí, ¿qué voy a hacer, jóvenes, para ir cerrando la clase? Mira, ¿qué hacemos? A ver, fíjense. Este seno cuadrado X, mira, de frente a álgebra, hago una respuesta en este problemita. Este seno por X va a ser, jóvenes, va a ser el uno menos, la espeja importante va a ser uno menos el coseno al cuadrado X. Ese seno por X va a ser el uno menos coseno por X. Y de ahí voy a hacer una diferencia de cuadrado. Esto es como si fuera uno cuadrado, que es uno, y voy a hacer diferencia de cuadrado. Que sería, jóvenes, el uno más coseno X por uno menos coseno X. Diferencia de cuadrados, álgebra de frente, igual a dos sen X menos coseno X por uno más coseno X. De ahí, jóvenes, ¿quién se elimina? Algo se elimina seguro, pero voy a hacer este método, mira. ¿Cómo llegas a teta con X? ¿A teta con X? Ajá. ¿A este X, Y? ¿A esto te refieres? No, o sea, ahí te da seno de X, toda una ecuación con X, pero te pide teta, ¿no? Ah, ya, eso lo voy a interpretar al final, porque teta es solución de la ecuación. O sea, yo los valores de X, yo consigo un X que sea ángulo obtuso, y ese ángulo obtuso es teta. A eso se refiere. ¿Me dejo entender? Sí, profe, gracias. Ahí te lo voy a aclarar, no te preocupes, ¿ah? Vamos a ir primero a X y luego relacionar con el ángulo teta propiamente. Listo, entonces ahí tendremos eso. Entonces, jóvenes, de acá mira lo que voy a hacer. A esto lo borro, ya tomo la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Borro lo de verde, ¿ah? Ahora, ¿cómo resuelve lo que viene a continuación? Mira, esta parte, ¿cómo lo interpreta? Mira, mira lo que voy a hacer aquí, ¿ah? Esto lo deja así, mira. Uno más. Voy a colocarlo así, miren. Voy a ir cerrando la clase. Aquí voy a colocar así, mira. Uno más coseno de X por uno menos el coseno de X. Esta parte que estoy por acá, eso. Y todo esto pasa a lo restar, sería menos doble de seno de X menos el coseno de X por uno más coseno de X. Un coseno de X por uno menos coseno de X y eso queda cero. De ahí factorizo el uno más coseno de X. Así lo voy a hacer más bien. Factoriza el uno más coseno de X y acá te va a quedar por aquí, mira. Te va a quedar el uno menos coseno de X. Si factorizas el uno más coseno de X te va a quedar todo esto o no te va a quedar todo eso. Pero ya el negativo distribuye y sería ¿cuánto? Menos doble de seno de X menos por menos más sería más coseno de X y eso debe ser igual a cero. Factorizas en ambos casos, repito, el uno más coseno de X por acá y el uno más coseno de X por allá. Entonces va a quedar eso. Uno más coseno de X, ahí está. Según me le quedé a la B, luego se elimina algo, mira. Menos coseno de X más coseno de X se canceló. Y va a quedar uno más coseno de X por uno menos dos seno de X igual a cero. ¿Me dejo entender, jóvenes? Todo esto toma la captura. Solamente he pasado a restar y factorizar. Ahí se queda. Eso te toma la captura esto que vamos a borrar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego, jóvenes, ¿qué voy a hacer cada factor igual o a cero? Y de ahí se va resolviendo. Miren, a ver, jóvenes. Uno más coseno de X vale cero. Mira, uno más coseno de X vale cero. De ahí coseno de X vale menos uno. O uno menos dos seno de X vale cero. Despeja, seno de X vale un medio. Pero recuerda que este ángulo de X es obtuso. O sea, es mayor a 90 y menor a 180. Y es solución de la ecuación. O sea, debo resolver y hallar un ángulo obtuso que sería teta. Yo lo borro. Y luego fue por cuarentales de frente. Coseno de X, ángulo de menos uno, jóvenes, por cuarentales. ¿Te acuerdas? Coseno de pi es menos uno. ¿Te acuerdas? 180 grados, pero radianes sería pi, ¿sí o no? Coseno de pi radianes sería menos uno. O coseno de 180 grados menos uno. El coseno de pi es menos uno. Entonces, ese X vale pi. Súmale dos pi y tienes la otra que es tres pi. Ya muy referencial. Y si seno de X vale un medio, es la ecuación que se repite bastante en los problemas. ¿Cuánto sería X? Lo hice como ejemplito, ¿te acuerdas? Eso era pi sextos, cinco pi sextos, trece pi sextos. Ya de frente, ¿ah? Pero yo creo que teta sea ángulo obtuso. O sea, teta debe ser, entre comillas, mayor de 90 grados y menor a 180 o del segundo cuarente. Entonces, ¿podrá hacer jóvenes pi radianes que 180 grados? No, sí o no. Puedo hacer tres pi menos. Si esto es agudo, 30 grados no va. Si uno pi sexto radial no va. Eso tampoco va, porque esto no es ángulo obtuso. La única solución para ángulo obtuso para X, ¿cuál es? Cinco pi sobre seis. Es el ángulo obtuso. Y ese ángulo obtuso, que es X igual a cinco pi sobre seis, va a ser justamente la solución de la ecuación, que es teta. Entonces, decimos, jóvenes, finalmente, que teta, ¿cómo será el humito? Teta es cinco pi sextos radiales, ¿se entiende? Que es la solución de la ecuación como ángulo agudo, mayor a 90 grados y menor a 180 grados. ¿Qué sería? Sería 150 grados, que llevando a radianes sería cinco pi sextos radiales. Entonces, la respuesta de cuál es, para ir cerrando, jóvenes, por lo tanto, el ángulo de la ecuación de la recta es cinco pi sextos radiales y la respuesta es la letra B. La mera anglinación de la recta que contiene al segmento es cinco pi sextos radiales y sale la B. O sea, hay que hallar X ángulo obtuso y eso es teta y sale cinco pi sextos radiales. Ese es el ángulo de la ecuación de la recta que contiene al segmento, que es cinco pi sextos radiales, que es la letra B. ¿Me dejé entender esta clamita para ir cerrando? ¿Me han entendido? Está claro, Rosita, Luz, Ariana, Melody, Anita, Eric, Ayase, Geraldine, Rocío. Excelente, Ariana. Gracias, Geraldine. Rosita, ¿me has entendido? Todo claro. Sí, por eso. Gracias, Anita, Rosita, Geraldine. Entonces, tomen la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira. Obviamente, acá hay que hacer también restricciones, pero no a feista. Y esa es la solución, que es la B. Lo dejo para que lo tomen en cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y jóvenes, la ocho ya lo realizamos en consulta académica. Entonces, los viernes a las cinco y lunes siete de la noche. Ahí está la solución. Ya obtienes la ecuación elemental. Ahí es el porcentaje pedido. Y te queda la respuesta de la letra E. Esto lo revisamos en consulta académica. Ya sea, ya sea, viernes a las cinco de la tarde o lunes siete de la noche. Ahí está. Toma la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Y aquí están las claves. Los propuestos de la semana 11. Solamente hay que decirles muchísimas gracias, jóvenes. ¿Qué tal la clase? Hemos visto solución general y método práctico. Y cuarentales. ¿Qué tal Rosita, Luz, Ariana, Melo, Dianita, Eric, Ayase, Geraldine, Picona? ¿Aprendieron? ¿Sirvió la clase? Bueno, nos ha apoyado. Gracias, Promo Sol. Un abrazo. Excelente, Melody. Gracias, Luz. Se tomó unos minutitos de ediciones para apoyarles. Gracias, Ariana, Melody, Luz. Gracias, Rosita. Gracias, Anita. Y no se desanimen. Seguir para adelante. Y hay que seguir estudiando. Gracias, Ayase. Muchísimas gracias. Gracias, Geraldine. Gracias, Anita, Melody. Y a todos. Cuídense bastante. Y nos veremos ya en la próxima clase. Ahí están las claves. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos con la semana número 12. Gracias, Geraldine. Nos vemos. Nos vemos. ¡S5! ¡S5! 1516. 1616. 1616. 1716. 716. 1617.